Hola, buenos días a todos. Perdón por este pequeño retraso al comenzar este acto. Bienvenidos a esta convocatoria de la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social. Yo me llamo Silvia Castillo y soy la responsable de comunicación de ACORS. Para quienes no me conozcan, queremos dar la bienvenida en primer lugar a la Fiscal General del Estado, la señora Consuelo Madrigal, y también al presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, que van a participar en esta primera fase de la presentación. Ellos, junto con la presidenta de la Asociación, Elena Vicente, van a tomar la palabra en esta primera parte del acto, que, como bien saben, en su segunda parte va a tener un momento estrella de esta mañana, que va a ser el primer debate electoral entre los partidos que concurren a estas elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros en este momento Percival Manglano, la persona que ha designado el PP para participar en este debate y que ostenta el cargo de representante de Estrategia Política de la campaña del PP en Madrid. Está a punto de llegar Antonio Miguel Carmona, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Está con nosotros también David Zortega, que es el candidato de UPyD. Begoña Villacís, que es la candidata de Ciudadanos. Miguel Ongil, el responsable de Transparencia, Cuentas Claras y Finanzas de Podemos. Les queremos pedir disculpas porque ha habido un pequeño cambio de última hora. Ese pequeño cambio se produjo anoche y a tarde. Iba a venir Manuela Carmena y al final ha venido Miguel Ongil, al que estamos muy contentos de que esté aquí, por supuesto. Está también Javier Ortega, el candidato de Vox. Y estaba también por aquí Mauricio Valiente, que es el candidato de Izquierda Unida. Está aquí como candidato de Izquierda Unida, aunque como ustedes bien sabrán por todas las noticias del fin de semana y de hoy mismo, pues no sabemos si a lo largo del día de hoy se va a integrar en la candidatura de Ahora Madrid. Estos son cambios de última hora porque estamos viviendo momentos muy trepidantes en la actualidad política y de hecho hemos oído comentarios entre los propios candidatos de aguanta, resiste, adelante. Entonces, es lo que estamos viviendo hoy en día. Además, queremos saludar a otras personas que se han desplazado hasta la Asociación de la Prensa esta mañana. Y en primer lugar a Ramón Rodríguez Arribas, el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Sabemos que en esta sala hay muchos abogados, jueces, profesionales de muy distintas profesiones y trayectorias. Les queremos dar las gracias a todos ellos por estar aquí. También a los medios de comunicación que están siguiendo esta convocatoria. Y, por supuesto, saludar a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen a través de streaming porque este acto se está retransmitiendo en directo a través de nuestra página web, la de Accords. Y a través, les hemos ofrecido también a los partidos políticos que retransmitan en streaming todo el acto y el debate. Y ya les digo, este es un acto público, abierto, transparente y queremos que el mayor número posible de personas puedan conocer lo que hoy nos van a decir la fiscal, el presidente de Transparencia Internacional y también los candidatos. A continuación, quiero compartir con ustedes una breve reflexión y también un estado de ánimo que sirve un poco de introducción a este debate. Accords es una asociación de ciudadanos, es una asociación apolítica, en la que tenemos desde catedráticos de derecho penal a empresarios, pasando por personas que están viviendo muy directamente las consecuencias de la crisis. Somos un grupo muy heterogéneo y lo que nos ha movilizado y nos ha hecho dar un paso al frente es la indignación que todos vivimos por la corrupción. Según las encuestas del CIS, la corrupción es la segunda gran preocupación de los españoles, porque la primera, claro está, es el paro. Me gustaría que en este acto se sientan representadas todas esas familias madrileñas y españolas donde los padres se han quedado sin trabajo y los hijos también, y por eso se han tenido que ir en muchas ocasiones fuera de nuestro país. A veces eran investigadores muy brillantes. Y todo eso ha ocurrido mientras el despilfarro y la impunidad más lacerante convivían con la realidad atroz de niños sin comida o sin calefacción. Nos ha escandalizado ver como altos cargos de partidos políticos, sindicatos y entidades bancarias vivían la vida loca y se gastaban alegremente el dinero de las tarjetas black. Eran la élite quienes nos tenían que dar ejemplo. Tristemente es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué ha pasado? La ciudadanía ha dicho basta ya y las políticas contra la corrupción que se incluyan en los programas electorales van a ser clave en estos comicios. Es verdad que estamos hartos de estar hartos, pero también es verdad que vuelve la ilusión. Podemos votar y con nuestro voto estamos diciendo lo que pensamos y lo que queremos. Estamos decidiendo. Es un momento histórico para Madrid y también para nuestro país. Pero lo más importante de todo es que es un momento histórico en cada una de nuestras pequeñas vidas. Tenemos que decidir qué va a cambiar y cómo. Y la gran ilusión es pensar que de verdad este país puede tener un futuro brillante, el que nos merecemos si somos capaces de elegir bien. El resultado de las urnas hoy es nuestra responsabilidad. Es la hora de las personas honestas, de la gente valiente e innovadora, de quienes no se rinden y de quienes piensan que ya no es cuestión ni de edad, ni de tener padrinos, ni de dinero, ni de poder en la sombra, sino de convertir la ética en una bandera. Cualquiera de nosotros puede entender que un político se equivoque. Es normal, es humano, cualquier persona se equivoca. Pero lo que ya no podemos soportar es que nos roben, que nos roben más, que nos sigan robando. Por eso hoy queremos saber cuáles son los compromisos de los partidos políticos aquí presentes para acabar con la corrupción. Si cumplen sus promesas van a generar optimismo y confianza en el futuro. En todos y cada uno de nosotros. También es hora de regenerar y de cambiar la forma de hacer política. En cada decisión y en cada gesto, para que podamos volver a ver líderes creíbles, con propuestas audaces y hechos que les avalen. Dicho esto, le cedo la palabra a la presidenta de nuestra asociación, Elena Vicente, que les va a explicar cuáles son las líneas rojas que ha marcado el manifiesto de ACORS contra la corrupción. Gracias, Elena. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de ACORS, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas y a todas las autoridades. Perdón, ¿se me oye ahora mejor? Bien. Decía que quería expresar mi agradecimiento a todas las personas y a todas las autoridades que se han acercado hoy aquí a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid para asistir a la tercera jornada que organiza nuestra asociación. En esta ocasión, la jornada se denomina debate entre candidatos a las elecciones autonómicas y municipales, compromisos contra la corrupción. En especial, quiero dar las gracias a las personas que me acompañan hoy en la mesa, a la presentación a doña Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, que para nosotros es un honor que en una jornada contra la corrupción venga a presentarnos tanto por su categoría profesional como por su independencia. Y también quiero dar las gracias a don Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, que siempre nos acompaña en nuestros actos contra la lucha contra la corrupción. Quiero agradecer también la predisposición de todos los participantes de los partidos políticos, en su mayoría candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, para participar en nuestro debate, puesto que sin su colaboración hubiera sido imposible la realización de este acto. Finalmente, y no por ello mucho menos importante, quiero trasladar mi gratitud a toda la Junta Directiva de ACORS por su entrega desinteresada en la lucha contra la corrupción y por la regeneración social. Y a todos los socios y las personas que participaron en la elaboración del manifiesto de ACORS ante las elecciones autonómicas y municipales, que constituye, como no puede ser de otra forma, el objeto de esta tercera jornada y de la que daré el actuar a continuación. No quiero terminar sin hacer una especial referencia a nuestra responsable de comunicación, Silvia Castillo, que será la moderadora de la mesa de debate. A continuación, voy a proceder a leer el manifiesto que elaboró ACORS en colaboración con la Junta Directiva, con socios y con todas aquellas personas que estaban preocupadas por la corrupción que asola en estos momentos a nuestro país y que será fundamentalmente el objeto de nuestro debate entre los distintos participantes de los partidos políticos. Las elecciones son el fundamento y demostración de la existencia de un sistema democrático. En los procesos electorales, la ciudadanía selecciona a sus representantes para la cobertura de puestos públicos y, al hacerlo, opta por un programa político, pero también por un modelo de convivencia. Son el cauce para ratificar la conformidad del cuerpo electoral con la situación imperante en el momento de su celebración o para expresar su disgusto con ella y su voluntad de cambio. De este modo, la próxima celebración de elecciones autonómicas y municipales es un momento idóneo para que la ciudadanía demuestre su nivel de satisfacción o de insatisfacción con el rumbo político, económico y social que los distintos partidos y gestores de la vida pública han marcado nuestra sociedad. La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social, ACORS, es una asociación civil, apolítica y sin ánimo de lucro, formada por ciudadanos de edades, profesiones, ideologías y aficiones absolutamente heterogéneas que comparten una honda preocupación por la constante e incesante corrupción pública y privada que son la España. Y tiene la fervente esperanza que la movilización de la sociedad civil logre abrir procesos de regeneración social. Para el cumplimiento de nuestros objetivos, investiga y denuncia ante la Fiscalía, el Poder Ejecutivo o los medios de comunicación casos de corrupción pública y privada, pero también realiza actividades de concienciación social contra la corrupción y por la regeneración social, como jornadas, seminarios, conferencias y otros actos públicos. Por ello, y en cumplimiento de estas finalidades estatutarias, ACORS quiere proclamar que la próxima celebración de las elecciones autonómicas y municipales es una nueva oportunidad para reclamar a todos los partidos políticos un compromiso público y expreso contra la corrupción y para que la sociedad pueda reprochar negándoles el voto a quienes no asuman tal compromiso. De este modo, ACORS estima que, para cambiar el actual estado de insatisfacción ciudadana, los partidos políticos que pretendan presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales deben asumir de forma expresa y pública los siguientes compromisos. Primero, no incluir a ninguna persona imputada judicialmente por delito en sus listas electorales. Segundo, garantizar la transparencia de la contabilidad, ingresos y gastos relativa a la campaña electoral. Tercero, hacer efectiva la transparencia económica de las personas que resulten elegidas para el desempeño de un cargo público, que han de hacer constar en declaración jurada su patrimonio, directo e indirecto, al tomar posesión y a cesar en el mismo. Cuarto, someter a publicidad efectiva todas las convocatorias de concursos para la cobertura de puestos de trabajo y para la licitación o adjudicación de todo tipo de contratos, bienes o servicios. Quinto, eliminar cualquier posibilidad de seleccionar, promover o contratar personas incluso con carácter temporal sin respetar los criterios de publicidad y de mérito. Sexto, establecer auditorías independientes de las personas o entidades que reciban fondos públicos. Séptimo, someter a control público los gastos de representación que se paguen con cargo a fondos públicos. Octavo, comprometerse a la expulsión de la institución y del partido político de cualquier persona que obtenga durante el desarrollo de sus funciones un enriquecimiento injustificado o falte a la veracidad en sus declaraciones de bienes o patrimonio. Noveno, prohibir la contratación y la entrega de fondos, subvenciones o cualquier financiación pública a personas condenadas por delitos relativos a la corrupción. Y décimo y último, y no por ello menos importante, establecer un canal de denuncias de casos de corrupción que respete el anonimato y genere una investigación independiente con el compromiso de notificación al Ministerio Fiscal si resultaren indicios de delito. Este es el decálogo que presenta Cors y que considera indispensable que los distintos partidos políticos asuman estos compromisos de cara a intentar tener una voluntad efectiva de terminar con la corrupción. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a don Jesús Liscano. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera mostrar mi agradecimiento a Cors por invitarme a estar en este acto como presidente de Transparencia Internacional de España. A Cors es una asociación que surge también en la sociedad civil, como nosotros hemos surgido. Yo creo que es muy importante y el papel que está haciendo y los objetivos que compartimos. Y quería entonces agradecer a Elena Vicente, la presidenta, a mi buen amigo Pedro Núñez Morales, por estar, digamos, juntos en estos empeños de esta cada vez más, esperemos, activa sociedad civil. Hoy voy a aprovechar o intentar aprovechar al máximo los diez minutos que tengo para simplemente hablar un poco de la situación, según la vemos nosotros, en la sociedad civil o en Transparencia Internacional y lo que venimos haciendo con los partidos políticos, que es el leitmotiv fundamentalmente del acto de hoy. Bueno, simplemente recordar que la transparencia es un valor social. Hay unos desafíos éticos en una sociedad en transformación, la transparencia política, la lucha contra la corrupción, la integridad, la responsabilidad social. En definitiva, la transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda, como bien sabemos. Y la transparencia, bueno, es el mejor antídoto contra la corrupción y es un elemento, un instrumento fundamental para la integridad del buen gobierno. La importancia a la sociedad civil, que va creciendo, como ya estamos viendo en estos dos exponentes, como ACORS, como Transparencia Internacional y como otras muchas instituciones, es creciente. Nosotros somos una ONG, que estamos en un centenar de países aproximadamente, y elaboramos una serie de informes que quizá algunos de vosotros conoceréis, índice de percepción de la corrupción, barómetro global, índice de fuente de soborno, el informe global sobre la corrupción en el mundo. Y a nivel nacional optamos por la otra cara de la moneda, por, vamos a decir así, la transparencia, fomentar la transparencia a nivel colectivo en las instituciones públicas. Venimos haciendo un índice de transparencia de los ayuntamientos, de la gestión del agua, de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los parlamentos. Y luego también principios empresariales de transparencia y anticorrupción, como sabéis, va entrando en el derecho internacional, el derecho en el código penal, la corrupción privada, la responsabilidad penal de las empresas. Y sobre todo venimos haciendo una evaluación de los partidos políticos, en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción. Y desarrollamos una serie de convenios de transparencia con instituciones, entre ellas con los partidos políticos. Simplemente señala el índice de percepción de la corrupción, que es el más conocido, en definitiva, pues lo que viene a poner de manifiesto entre los 175 países que se evalúan es que hay una gran cantidad de corrupción en el mundo. La media de los países es suspensa y sobre todo es que hay muchísimos países que están 52 países por debajo de 30 en una escala entre 1 y 100, con una horquilla global entre 92 y 8. Por regiones, simplemente no voy a hablar mucho de ello, simplemente que sepáis que está todo esto, por supuesto, en la página web, alguna de vosotros ya las conocéis. En España, realmente, lo que hemos venido desde en 2014 se vino a consolidar la bajada que habíamos tenido en 2013, dada la situación como la tenemos en España, pues es normal porque estábamos bastante más arriba, hace unos cuantos años y luego hemos ido descendiendo. Si nos juzgamos a nivel mundial, bueno, estamos en un puesto más o menos 37, entre 175 más o menos bien, pero si nos juzgamos o nos comparamos con los países europeos, con los 30 países de la región europea, pues es un puesto mucho más discreto, estamos en el puesto 19. O sea que realmente tenemos bastante que mejorar en ese sentido, sobre todo con el mundo desarrollado, que es con quien nos tenemos que comparar. Todo esto está en la página web, no voy a entrar en ello, simplemente que tengamos una idea de la imagen cromática, como veis, pues se pone de manifiesto a nivel mundial, que está el mundo demasiado rojo, demasiado oscuro, lógicamente que tiene bastante que mejorar. Los países desarrollados son los que en principio menos corrupción presentan, lógicamente, por su desarrollo institucional, etcétera, pero en definitiva, pues hay bastante que mejorar. Otro, digamos, índice muy importante que tiene que ver con los partidos políticos a nivel internacional es el barómetro global de la corrupción. Evalúa, digamos, ya más refinadamente, llega a menos países, 107, pero evalúa más refinadamente una serie de sectores, entre los cuales están los partidos políticos y otros muchos. Y simplemente señalar, pues como resultados más importantes, que los partidos políticos, no solamente en España, sino en general, son el sector peor evaluado, 3,8 entre 5, aquí la escala cambia, es entre 1 y 5, cuanto más cerca de 5 es peor, y es 3,8 que es bastante alta y en España más todavía 4,4. Solo hay siete países que superan España en esa apreciación negativa de los partidos, por parte de la población, por parte de los ciudadanos, que es lo que intentamos entre todos que cambie, que vaya cambiando. Primero porque lo hagan los partidos políticos y segundo que nos convenzamos nosotros, pero nos tienen que convencer los partidos políticos, lógicamente. Y luego a nivel mundial, pues eso es muy grave también, más de uno de cada cuatro ciudadanos ha pagado sobornos y en muchos países, pues más de la mitad de los ciudadanos para que te dejen pasar a por agua, para cualquier cosa, existencia médica y sobre todo lo pagan los que menos poder adquisito tienen, lógicamente. Todo esto son las clasificaciones que podéis en algún momento. La columna, digamos, más que está en cada caso manchada es la que más alta tiene, es decir, peor está, veis que se concentra sobre todo en los partidos políticos. En muchos países también es la policía, los jueces, aquí en España no, pero los partidos políticos sí que es la mayor parte de los países. Y luego en cuanto a la transparencia, que es el otro lado de la moneda que también intentamos fomentar, venimos haciendo una serie de índices, como he dicho, que en definitiva siempre tiene un proceso similar, nos ayudan muchas instituciones y venimos evaluando en el ITA los 110 grandes ayuntamientos de España, el INCAU, todas las comunidades autónomas, el INDIP, todas las diputaciones, el INCAU, todos los organismos gestores del agua y también todos los parlamentos. En todas las ediciones son 80 cosas, 80 variables, 80 cosas que decimos que tienen que las instituciones públicas informar, publicar, para que las conozcan todos los ciudadanos y de esa manera les evaluamos, presentamos los resultados. Simplemente para que tengáis una idea, el ITA, que es uno de los muchos ejemplos, de los varios ejemplos, pues son seis áreas de indicadores, en total 80, y hemos puesto en las dos últimas ediciones indicadores de la ley de transparencia, que como sabéis, para los ayuntamientos no entran en vigor la obligatoriedad y para la inmensa mayor parte de las 20.000 instituciones públicas, pues ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, hasta el mes de diciembre del 2015, pero ya les hemos venido evaluando en la medida que estén preparados para esa nueva ley. Y todo esto son los indicadores, que no vean tropas puesto en ellos, simplemente los muestro. Y los resultados, pues es importante que, digamos, que 19 ayuntamientos han logrado la máxima puntuación, que ha ido aumentando desde el año 2008, que era 52,1, la media, pues ahora llega a 85,2. Realmente es importante porque la mayor parte, casi la totalidad de los 110 grandes ayuntamientos, en España, como sabéis, hay 8.100 ayuntamientos, pero son, la inmensa mayoría son de menos de 5.000 habitantes, son muy pequeños. Entonces, nosotros evaluamos a los 110, que concentran más de la mitad de la población, y lo importante es que hayan puesto todos ellos, o casi todos ellos, un portal de transparencia, una página de transparencia, con todas las informaciones, todos los indicadores, para que los ciudadanos las puedan consultar directamente, sin tener que estar buscando, merodeando por las páginas web. En 2008, solo en un ayuntamiento, el de Bilbao, digamos, que siempre ha estado ahí, también un poco por empeño de su difunto alcalde, Iñaki Azcuna, pues entonces siempre ha estado ahí de los primeros, y luego se han juntado, o sea, muchísimos, y ya han obtenido la calificación. La calificación de sobresaliente, pues muchos de ellos. Todo esto son clasificaciones que hacemos, agrupaciones, clúster, por ayuntamientos, por tamaño, por regiones, por género del alcalde, por capitalidad, etcétera, etcétera. Bien, y luego ya en la última parte, pues centrarme sobre todo en lo que es el tema, hicimos unos seminarios el año pasado, que estuvieron personas del Poder Judicial, Martín Payín, digamos, de la UDEF, señor Valveras, de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, es decir, participaron una serie muy importante de personas de muy distintas instituciones, y elaboramos un conjunto de 22 medidas, 10 medidas a favor parecidas, en definitiva, a las que propone ACORS y a las que yo creo que quieren todos los ciudadanos. Entonces, de esas medidas, pues una muestra de ellas, hicimos una macroencuesta que se publicó en el país y vimos el grado, como veis, de enorme urgencia e importancia que le daban, digamos, los ciudadanos a todas esas medidas. No pusimos los 22, porque era una encuesta para una encuesta demasiado larga, pero esa puntación tan enorme, digamos, de los ciudadanos, respecto a unas y otras medidas y al nivel de urgencia que los partidos políticos, para que los partidos políticos pudieran adoptarlas, llevarlas al Parlamento, etcétera. Entonces, nosotros hemos venido evaluando a los partidos, los evaluamos en la primavera pasada, en tres aspectos fundamentales. Una, digamos, firmaron, les pedimos que firmaran un compromiso con la transferencia y con otra revolución ante las elecciones europeas. Después, también les pedimos, vamos, hicimos interactivamente con ellos, les mandamos un cuestionario, etcétera. Y luego, pues, nosotros evaluamos el nivel de transparencia de los partidos en mayo del año pasado. Y luego, también, la posición electoral de los partidos políticos, que ahora tendremos que chequearla un poco de los, digamos, sobre las 12 medidas. 10 de transparencia les evaluamos a ellos y sobre las 12 medidas para la corrupción, pues, les pedimos un poco el grado de compromiso, la opinión, etcétera. Y todo está en la página web. ¿Por qué decían que sí? ¿Por qué decían que no? Es un material muy importante y que tendremos que ver ahora porque era para las elecciones de este año, las que se van a celebrar en el mes de noviembre. Luego, a cobrar actualidad todos esos datos, la posición de cada uno de ellos es muy importante y hay bastante información. Bien, todos los partidos contestaron, vamos, se comprometieron, nos lo firmaron, nos lo enviaron firmado, la generalidad de los partidos. Menos uno, la convergencia unió, pues, una parte. Unió no lo, pero todos los demás sí, en definitiva, que eso es muy importante. Luego, les evaluamos, si veis esa evaluación en el nivel de transparencia que hicimos de todos ellos, de los 11 partidos, en el mes de mayo del 2014. Afortunadamente, esta evaluación ha quedado ya obsoleta o ha quedado anticuada porque muchos partidos o unos cuantos partidos han mejorado bastante la evaluación que ahora les estamos haciendo y, de hecho, los cuatro partidos con los que hemos firmado los convenios, ahora hablaré de ellos muy brevemente, pues, han tenido que mejorar bastante para poder firmar los convenios. Lo que es decir que es una información que, afortunadamente, no todos, hay algunos partidos que siguen estando, por lo que estamos ahora haciendo, la actualización de la evaluación, siguen estando un poquito, un poco transparentes, pero hay unos cuantos que sí han mejorado. Ahora hay mayoría de aprobados. En aquella época había, no lo veo desde aquí, pero eran tres, quiero recordar, tres de los 11 partidos los únicos que aprobaban, repito, en mayo del 2014. Luego, quiere decir que han mejorado bastante, también un poco por presión social, lógicamente, también por el tema de las elecciones, por lo que sea, pero hay que estar ahí, no dar un pasito atrás y buscando que vayan mejorando todos ellos, que es lo que queremos. Ojalá pudiéramos dar matrícula de honor a todo el mundo, con la universidad, los que somos profesores universitarios, pues, lo mismo, queremos que aprueben todos los alumnos. Y luego, también, este es el grado compromiso que decía antes sobre la corrupción de las doce medidas, lo que opinaron cada uno de ellos, y debajo de eso está en la web el por qué razonaban, el por qué justificaban el sí o el no de todo eso. O sea, que es una información también muy amplia. Y luego ya los convenios que estamos firmando y a cabo, convenio de transparencia con instituciones, pues, convenios hemos firmado con el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno y representación de los 5.000 dos jueces en activo. Estuvimos con ellos varios meses trabajando y han puesto una página en donde está absolutamente todo, prácticamente, de todo, incluso los viajes que ha estado de moda hace un tiempo, los viajes de los, en este caso, de los consejeros, de los vocales, pues, está todo con varias columnas, el motivo del viaje, la cifra de alojamiento del propio desplazamiento, dietas, etcétera. También hemos firmado con el Consejo General del Abogacía, que es la institución que agrupa a los 85 colegios de abogados de España, con las instituciones, federaciones de natación, de tenis, con algunos sindicatos, también estamos ahora firmando. Entonces, bueno, pues, es de alguna manera propiciar que haya mayor transparencia a nivel institucional en toda la sociedad española. Y luego, con los partidos, finalmente, y acabo con esto, pues, ante la presunta imposibilidad de un pacto político, que es lo que venimos defendiendo, general, entre todos ellos, para contra la corrupción, pues, lo que hicimos fue propiciar convenios, compromisos, digamos, individuales de los partidos para, con la sociedad civil y, por lo menos, con esta parte de la sociedad civil, con TES España. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, para que implementaran las medidas propuestas por TES España, por la transparencia contra la corrupción, se han firmado cuatro convenios hasta el momento. Nosotros invitamos a todos los partidos a firmarlos. El primer partido que lo hizo, que se puso en contacto con nosotros, fue el PSOE, con el que firmamos. Después también firmó UPyD, después Ciudadanos y, últimamente, Convergencia Democrática Cataluña. Tenemos otros dos partidos que estamos en trámites para firmarlo. Entonces, los partidos han de acreditarlo, lo cual es un paso importante, que para firmar ese convenio tengan que aumentar su nivel de transparencia. Por ejemplo, con Convergencia Democrática Cataluña, pues, hace no mucho, que es el último lo han firmado, pues, ellos en principio tenían una calificación de uno y medio sobre diez. Les dijimos que tenían que mejorar, lógicamente, y en un par de semanas empezaron a publicar, crear una página de transparencia, etcétera, y ahora tienen una nota bastante alta. Entonces, bueno, pues, de algo sirve ya firmar los convenios, aunque los convenios son más bien para el futuro, pero ya les pedimos un presente, vamos a decir así. Y, en definitiva, pues, los objetivos nuestros es, en definitiva, firmar con todos los partidos, lógicamente. Y nada más. Posibles soluciones para el problema de la corrupción y la regeneración democrática, pues, fomentar la transparencia de todos los niveles, entidades públicas, empresas, ONGs, y luego ir consolidando, que es muy importante ir consolidando el amplio frente social. Cada vez, vosotros yo creo que lo notamos todos, hay un, digamos, hay un frente social. Los jueces y los fiscales son cada vez más beligerantes contra la corrupción, eso es muy importante. Las fuerzas de seguridad, la ODEF, la UCO, etcétera, son cada vez más eficaces, gente muy joven, muy avanzada tecnológicamente, dan mucha información a los jueces, la sociedad civil, como es el caso de ACORS, como es el caso de Transparencia Internacional, cada vez son más activos. Los medios de comunicación, cada vez hacéis una labor más importante, periodismo de investigación, divulgación, difusión, etcétera. Las universidades también hacen o hacemos lo que podemos, cada vez dedicamos más créditos, o sea, más asignaturas, más materias a estos temas, de la ética, de la transparencia, etcétera. Y luego, pues, los ciudadanos, fundamentalmente, que cada vez están más indignados y con ánimo también denunciar que eso también ayuda bastante. Y nada más, a ver, bueno, posibles soluciones, nada, simplemente tres niveles de actuaciones a corto plazo, que se cumplan las leyes a la mayor parte de los países, esto es de Transparencia Internacional a nivel mundial, a medio plazo, que se vayan adaptando las leyes a la Convención de la ONU contra la corrupción, etcétera. Y a largo plazo, pues, fundamentalmente siempre, a un momentito que me paso, a largo plazo siempre la educación, la más importante es la educación de los ciudadanos, lo que pasa en los países, en otros países, pues nosotros tenemos ya desde niños, los ciudadanos, en las familias, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, infundir esa educación que es la clave del futuro, fundamentalmente. Y nada más, simplemente es eso. Me queda poner los datos por si queréis visitar la página donde está eso y muchas otras cosas. Y nada más, y mi email por si alguien quiere hacerme algún tipo de consulta, comentario, sugerencia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a Jesús Lizcano. Toma ahora la palabra la Fiscal General del Estado, doña Consuelo Madrigal. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos, señoras y señores. Yo quiero agradecer la invitación para participar en este acto de inauguración porque me permite subrayar, aunque sea con mi presencia institucional, la importancia de la sensibilización de todos nosotros, de todos los ciudadanos y de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción. La visión que puede aportar el Ministerio Fiscal en esta materia es una visión desde las funciones de defensa de la legalidad, que en el ámbito penal son unas funciones fundamentalmente represivas. Pero en nuestra visión, que quiero ofrecerles muy sintéticamente, la corrupción que aquí nos trae y nos ocupa esta mañana se embarca en el ámbito más amplio de la delincuencia económica. La delincuencia económica que en una economía globalizada adquiere una trascendencia especial porque no solo contamina la economía, sino también las estructuras sociales, económicas y administrativas de los Estados. No hablo, por supuesto, de los delitos económicos que conocemos tradicionales y que son fundamentalmente producto de las necesidades o las flaquezas del ser humano. Tampoco, ni siquiera de esa delincuencia de guante blanco, en una afortunada expresión que acuñó en 1939 Edwin Sutherland para referirse a los delitos que cometen personas de elevado estatus socioeconómico en el curso de sus actividades u ocupaciones. Me estoy refiriendo a esa delincuencia transnacional, transversal, que implicada y aprovechando la economía legal, subvierte sus estructuras. Aplica, utiliza y se encubre en estructuras legales, económicas, societarias, financieras, administrativas, para realizar los delitos y obtener y ocultar los enormes beneficios. Esto, como digo, es una amenaza transnacional e internacional en la cual se agazapan distintos delitos. La característica fundamental es que se realiza esta delincuencia económica con nuevas formas, nuevos tipos penales que poco a poco van incorporándose a nuestro Código Penal y a los códigos penales de los países de nuestro entorno en un proceso hoy día imparable de armonización internacional del derecho penal. Pero también, y más grave o más preocupante, es el perfeccionamiento de los medios y los sistemas, mecanismos de ocultación de estas conductas y de ocultación de las ganancias ilícitas que de ellas derivan. Lo cual es preocupante porque, efectivamente, se va creando al amparo de la economía real y global una verdadera economía del crimen en la que prosperan sus autores en la clandestinidad o en la opacidad encubierta y, además, sobre todo, ponen a buen recaudio sus ganancias y ilícitas. En este marco es en el que debemos situar y el Ministerio Fiscal sitúa la corrupción, la corrupción económica, la corrupción política y administrativa, que es, como aquí se ha dicho, una de las primeras preocupaciones que inquietan a los ciudadanos y que nos inquietan a todos. Es lógico porque con la corrupción no solamente se cometen delitos que favorecen individualmente a sus autores en perjuicio del bien común, sino que, además, se genera una perversión de las instituciones que los servidores públicos, los representantes de los ciudadanos, pervierten poniéndolas a su propio servicio. Y se genera, finalmente, también una enorme reticencia hacia esas instituciones que los ciudadanos perciben como pervertidas, una desafección que limita la participación, desanima a los ciudadanos y, por lo tanto, finalmente socava los principios básicos de nuestra convivencia y del Estado de Derecho. Por lo tanto, es lógico que nos preocupe la corrupción a todos y las formas de combatirla son muy variadas. Nosotros, el Ministerio Fiscal, como la justicia, en la cual nos encardinamos, nos ocupamos de la represión penal. Pero es preciso hacer unas reflexiones previas y este es el ámbito en el que las estamos haciendo. Debatir sobre si hay, en estos últimos tiempos, más o menos corrupción que en otros años, que en décadas pasadas, puede parecer inútil, aunque no lo es, ni mucho menos, y la exposición que ha hecho el señor Lizcano nos lo evidencia muy a las claras. Lo que a mí me parece más importante, no más importante, puesto que en el ámbito del Ministerio Fiscal nos parece que es importante todo el conocimiento, los datos, la estadística. Desgraciadamente, nosotros tenemos menos posibilidades de hacer una estadística fiable que lo que aquí se ha demostrado. Por lo tanto, creemos que estas estadísticas y estos datos son esenciales. También me parece que lo importante en nuestra sociedad es el índice de percepción social de la corrupción. Estos índices de los que nos ha hablado el señor Lizcano y que varían enormemente de unos países a otros. Él nos ha dicho que se sitúan entre el ocho y el noventa y tantos por ciento. Yo creo recordar que el país que cuenta con un índice de ocho es Somalia, un país sin estructura estatal, y que en los países escandinavos, Dinamarca, quizá, son los países donde menos corrupción hay y tienen el índice de percepción social de la corrupción más elevado. El hecho de que el nuestro, el índice de la percepción social de la corrupción en España haya sido elevado en los últimos años, es para mí una buena noticia, porque implica la inquietud de la sociedad como primer paso para una efectividad de la lucha más decidida contra esta lacra. Por un lado, vemos que la aparición de nuevos procedimientos, de nuevos casos de corrupción política y económica, administrativa, inquieta a los ciudadanos. Por otro lado, esta aparición de estos casos que lentamente, lentamente van avanzando hacia el juicio, el enjuiciamiento, de la sentencia y la condena, es también un indicador de que la lucha y la represión de estas conductas está en marcha, de que efectivamente se conocen y pueden ser enjuiciadas, incendiadas y condenadas. Por lo tanto, junto a la percepción de la existencia de la corrupción y la alarma por ella, podemos asistir también a la cierta expectativa positiva de que la corrupción y sus autores no pueden quedar o no siempre quedan impunes. Cada vez menos van a quedar impunes. En cualquier caso, la corrupción política y la corrupción administrativa que preocupan a los ciudadanos tan legítimamente, tiene unas características especiales que desde el Ministerio Fiscal tenemos que subrayar y me gustaría apuntar. En primer lugar, la característica de la pluriformidad. No es solo un delito, los delitos tradicionales de cohecho y malversación que se vinculan a la corruptibilidad de los funcionarios públicos. Existen también toda una gama de delitos asociados y relacionados con esas figuras clásicas de cohecho y malversación que todos conocemos. Los fraudes fiscales, el blanqueo de capitales, delitos contra el medio ambiente, la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y cultural, el blanqueo, los delitos societarios, toda una trama de figuras que impiden abordar el problema de la corrupción exclusivamente desde el ámbito de la Administración. En segundo lugar, y esto también es importante, la atención y la atracción que ejerce la corrupción para los grupos criminales organizados que operan a nivel nacional e internacional. La delincuencia organizada ha añadido a sus tradicionales comportamientos en el ámbito del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales. Ha añadido también su interés en los delitos económicos relacionados con la corrupción. Esto añade una dimensión transnacional y más al problema y dificulta las investigaciones y, además, potencializa enormemente, de una forma exponencial, los resultados negativos de las conductas. El daño a la sociedad y a la economía real o a la economía legal, cuyas estructuras aprovechan estos grupos organizados para realizar sus acciones. Y también, desde otra perspectiva, es posible señalar algo que en el ámbito literario es un tropo, o una figura estilística, que es la sinéctrica, el tomar la parte por el todo. Y aquí se traduce en la confusión entre la esfera pública y la esfera privada. Esta confusión de la esfera pública y la privada es enormemente compleja y facilita, con su estructura de complicación de derecho privado, derecho público, instituciones públicas e instituciones privadas, facilita enormemente la realización de los delitos y la opacidad de las conductas y, sobre todo, la opacidad del destino de las ganancias. Esto se favorece cuando la administración pública privatiza en exceso la producción de bienes o la prestación de los servicios, de manera que quienes los producen o los prestan vienen a ampararse tanto en estructuras públicas como privadas, haciendo más complicada la gestión y también el control. Por lo tanto, es imprescindible incrementar los controles, incrementar la transparencia para que las conductas posiblemente ilícitas sean más fáciles de despejar, más fáciles de descubrir y de aclarar o investigar en su caso. Nosotros, me refiero al Ministerio Fiscal, abordamos esta cuestión teniendo en cuenta lo siguiente y demandamos los medios precisamente teniendo en cuenta que la enorme complejidad de las estructuras financieras y administrativas de gestión de bienes, servicios y de patrimonios, la enorme variedad de nacionalidades de los posibles autores de estas conductas, el hecho de que radiquen en territorios de distintos estados, que tengan acceso a tecnologías muy avanzadas en todos los ámbitos y la enorme ingente cantidad de información y documentación que es preciso investigar muy minuciosamente y con criterios especializados por especialistas, no solo en derecho penal, sino en otros ámbitos del saber, como el derecho financiero, la economía, etcétera, hacen que la investigación de estas causas sea muy complicada, que necesitemos muchos medios materiales y personales y mucha protección para el trabajo que estamos realizando en la investigación, en la persecución y en la acusación de estas conductas. Por ello, reclamamos en todas las instancias, y me refiero no solo a la Administración, al Gobierno central, sino a las trece comunidades autónomas con competencias delegadas en materia de justicia, medios personales efectivos para hacer frente a este problema. La Fiscalía especializada para la delincuencia económica y contra la corrupción tiene esa especialización en sus fiscales y en los funcionarios que les asisten. Tiene también el apoyo de la unidad especial de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado. Pero necesitamos extender estos apoyos a todas las secciones territoriales delegadas de la Fiscalía de Anticorrupción, que existen en las fiscalías donde hay un mayor número de asuntos o de procedimientos complicados por corrupción política, administrativa o económica. Demandamos estos medios para que la represión penal de las conductas no quede frustrada, porque ya está en marcha, pero no quede frustrada por la enorme complejidad de estas investigaciones, para acelerar estas investigaciones, puesto que la lentitud de los procedimientos es una de nuestras asignaturas pendientes, la lentitud y la complejidad. Hemos pedido, y ya está en marcha, en tramitación parlamentaria, unas modificaciones legales que nos permitan favorecer la desconexión de algunos procedimientos que impidan o pongan freno a su crecimiento elefantiásico que los haga inasumibles. Esto ya está en marcha, pero necesitamos seguir avanzando con más medios y más decisión para, personalmente no nos falta, pero más decisión en la atribución de estos mismos medios para combatir estos delitos. Ahora bien, cuando hablamos de combatir delitos y de represión penal, estamos hablando de la última ratio de las intervenciones. El derecho penal es, siempre la última ratio es necesaria, es imprescindible y, como dije en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la fase previa a mi nombramiento, el Ministerio Fiscal está completamente comprometido a ofrecer una respuesta rápida, pronta y eficaz, ineludible a los delitos de corrupción. Pero esto es solo una parte importante e imprescindible de la lucha. Es importante e imprescindible también la prevención y en la prevención se enmarca la sensibilización de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en esta lucha, que no puede limitarse a la indignación lógica, natural, comprensible que todos sentimos, sino que debe traducirse en comportamientos activos que procedan de la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que interpela a los grupos de poder, a los partidos políticos, a los grupos de presión, a otras instancias que ya están implicadas, como es la universidad, aquí se ha mencionado y he tenido el gusto de participar o inaugurar jornadas contra la delincuencia económica y la corrupción desde que he tenido acceso a mi actual cargo. Creo que toda la sociedad y no solo la justicia debe implicarse en esta lucha y por ello para mí ha sido una oportunidad participar y dar relieve institucional a la presentación de este acto y de este debate. Muchas gracias. Efectivamente, la Fiscal General del Estado se merece ese aplauso bien fuerte y creo que todos nosotros deberíamos ir detrás de ella en ese apoyo a lo que ella está pidiendo. Está pidiendo medios técnicos y humanos para acabar con esta lacra y esperamos que tenga esas soluciones pronto con el apoyo de todos los partidos políticos que esperamos que también asuman ese compromiso esta mañana. Muchísimas gracias. Damos por terminada esta primera parte de la presentación del acto y ahora vamos a empezar el debate con los candidatos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte de este acto con el debate de la entre los candidatos. Ya se ha incorporado a la mesa Antonio Miguel Carmona. Buenos días. Que venía creo que de una televisión. Están nuestros candidatos estos días muy ocupados con todos los medios de comunicación. Por si alguien se ha incorporado más tarde tanto a la sala como al streaming. Les voy a ir presentando de izquierda a derecha para que ustedes les sitúen. Miguel Ongil es el responsable de Transparencia, Cuentas Claras y Finanzas de Podemos. David Ortega es el candidato de UPyD al Ayuntamiento de Madrid. Antonio Miguel Carmona es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Percival Manglano es la persona que ha designado el Partido Popular para participar en este debate y que ostenta el cargo de responsable de Estrategia Política de la campaña del PP en Madrid. Está a su lado también Mauricio Valiente a estas horas todavía de Izquierda Unida, aunque pensamos que esta misma mañana va a ser noticia porque se va a incorporar a la candidatura de Ahora Madrid. A su lado está Begoña Villacís, que es la candidata de Ciudadanos. Y por fin, en último lugar, Javier Ortega, el candidato de Vox. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado participar en esta convocatoria de la Asociación contra la Corrupción. Y verdaderamente lo que esperamos hoy de ustedes son compromisos claros. Sabemos que a los políticos les gusta hablar mucho y a veces ofrecernos grandes y largos discursos. Nosotros hoy no queremos discursos grandilocuentes, queremos compromisos, medidas. Para eso les hemos pedido que vengan ustedes aquí. Queremos que los ciudadanos, cuando vayan a votar en las elecciones de mayo, sepan muy bien a quién están votando y por qué, con una idea muy clara con respecto a qué van a hacer contra la corrupción, que va a ser una de las claves de esta campaña electoral. Entonces, voy a abrir un primer turno en el que les voy a pedir que cada uno de ustedes digan cuáles van a ser los compromisos de su partido contra la corrupción. En primer lugar, me gustaría que Mauricio Valiente, antes de seguir, especificara en calidad de que va a hablar como Izquierda Unida, supongo, o va a hablar como… Es lo que nos han dicho desde Izquierda Unida, ¿verdad? Sí, en calidad de portavoz de Izquierda Unida. Bueno, pues vamos adelante. Entonces, les voy a ir dando la palabra en función de la representatividad electoral. Entonces, en primer lugar, nos gustaría escuchar cuáles van a ser los compromisos del PP a través de las palabras de Percival Manglano. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Veo que la tradición es que cuando se da la palabra en función de la representatividad parlamentaria vaya de menos a más, y no de más a menos. Bueno, pues no hay ningún problema. Si eso es un problema para usted… Yo casi lo pediría. Pues perfecto, ningún problema. Se lo agradezco. Nosotros nos caracterizamos por la flexibilidad y por la transparencia. Les ruego, por favor, silencio. Pues entonces, vamos… Si no les importa, les ruego, por favor, respeto a las personas que han tenido a bien venir aquí esta mañana. Vamos a empezar entonces por Javier Ortega, candidato de Vox. Adelante, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Menos mal que no se empieza por el número de casos de corrupción. Así que encantado de ser el primero. Vamos a ver. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores. Les felicito. Es una iniciativa de la sociedad civil que agradecemos. Aquellos de la sociedad civil que hemos dado un paso para entrar en política y cambiar las cosas. Evidentemente, la corrupción, y yo quisiera empezar con esto, es un verdadero cáncer. Es un cáncer de la economía porque supone ni más ni menos que el empobrecimiento de todos. Pero es un cáncer también de la política porque crea desafección en los ciudadanos. La casta, que algunos utilizan de manera demagógica, al final hace pagar a justos por pecadores porque al final hay muchísimos políticos honrados trabajando que se ven de alguna manera afectados por estos políticos corruptos que han dedicado, en vez de dedicarse a servir a los ciudadanos, se han dedicado a servirse ellos del puesto. Y además afecta a la corrupción y es un cáncer también de la justicia porque si no hay una justicia verdaderamente independiente capaz de atajar, como muy bien nos decía la fiscal, todos los casos de corrupción, el mal se va extendiendo y cada vez sigue siendo más peligroso. Nosotros suscribimos, por supuesto, íntegramente el manifiesto de Acor y también, permítame el presidente de Transparencia Internacional de España, también en las elecciones europeas, Vox, partido en ese momento que concurría por primera vez a un proceso electoral, acudió al acto de presentación de propuestas y públicamente suscribió el documento. Ciertamente no hemos salido en el cuadro, lo aclaro, porque ya estaban hechas las peticiones. Pero suscribimos del principio al final también todas las propuestas que nos trasladó, como muy bien sabe su presidente, Transparencia Internacional. Yo quisiera a todos ustedes trasladarle cuál es la idea de fondo sobre la lucha contra la corrupción que propone Vox. Luchar contra la corrupción ha de hacerse en primer lugar desde la raíz del problema. El problema está en una falta de ética y de ejemplaridad, en una falta de moralidad en la sociedad. Y por eso creemos que las primeras actuaciones siempre deben ir al campo de la educación. Necesitamos instruir, necesitamos enseñar, necesitamos transmitir a las nuevas generaciones que frente a lo que es el relativismo, el todo vale, da igual enriquecerse de cualquier manera, da igual utilizar la política en definitiva para enriquecerse a costa de los demás. Queremos transmitir y entendemos y lucharemos porque las leyes de educación transmitan eso. Ejemplaridad, valores, compromiso, responsabilidad. ¿Cuáles son las medidas concretas? Pues para no abusar del tiempo y que todos mis compañeros tengan en la misma, vamos allá. Nosotros hablamos de la corrupción, pero hablamos, ya digo, en el fondo de la corrupción. Porque no vale simplemente con rasgarse las vestiduras ante un caso de corrupción en los telediarios. Hay que ir a medidas concretas. En primer lugar, y voy a irlas enumerando, creemos que es fundamental para combatir la corrupción la despolitización de la justicia, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, continuando por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. No es admisible en una democracia que los partidos políticos tengan representantes, nombres magistrados y, en definitiva, condicionen a quienes han de perseguir, juzgar, encausar a los corruptos. Segundo, proponemos suprimir el indulto. Es intolerable que algunos gobiernos, como el del Partido Popular, en su primer Consejo de Ministros, lo primero que hagan sea indultar a dos cargos de convergencia y unión que habían sido condenados expresamente por casos de corrupción. Segundo, vamos a proponer una ley de contratación de las administraciones públicas para que todos aquellos contratos tengan la más absoluta de las transparencias. Se haga siempre con concurso y cualquiera de las empresas que concurra a una obra pública tenga todas las posibilidades y no que dependa de los amigos que tenga en no sé qué calle, de no sé qué partido. Proponemos también la supresión de todas las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y organizaciones empresariales, porque creemos que ha sido un foco de corrupción. Al final, se maneja dinero público que se utiliza luego para fines muy distintos de lo que es la actividad legítima política. Aquel que quiera estar en política, que pague su cuota y que se mantengan los partidos con los presupuestos que puedan lograr de las donaciones privadas o de sus propios afiliados. Tan importante como lo anterior es lograr una Fiscalía General del Estado que no esté dependiendo de los gobiernos. Hemos visto casos recientes de dimisiones de fiscales que se han visto presionados por el poder político. Para luchar contra la corrupción es imprescindible. Un estatuto de la Fiscalía que le dé autonomía absoluta a los fiscales del primero al último fiscal. Supresión también de todas las subvenciones a medios de comunicación tan necesaria para combatir la corrupción es la transparencia en los medios, la independencia, el derecho a la información. Cuántos casos de corrupción han salido a la luz pública gracias a algunos medios de comunicación que han sido valientes. Pues para que tengan las manos libres y no dependan de las subvenciones de la publicidad institucional necesitamos medios de comunicación libres. Cada uno con su posición política editorial pero con libertad para denunciar y hacer pública la corrupción. Transparencia en la información. Necesitamos también y vamos a promover una ley de retribución de cargos públicos para que desde el alcalde del pueblo más pequeño hasta el presidente del gobierno no puedan ponerse los sueldos que quieran, no puedan establecerse las comisiones, no puedan contratar libremente a sus llamados cargos de confianza que al final no son más que parte de la corrupción política. Debe estar regulado por ley en función del tamaño de la administración y deben ser por supuesto retribuciones de acuerdo con los sueldos y con el trabajo que se recibe en el sector privado. Vamos a solicitar una reforma del código penal para que todos aquellos cargos públicos que sean condenados por delitos de corrupción no puedan acogerse a la remisión de la pena hasta que no hayan devuelto el dinero. Vamos a pedir la despolitización de las cajas de ahorro y de cualquier organismo de financiación pública. No es admisible lo que ha ocurrido en Bankia donde han tenido representación todos los partidos que ahora nos van a dar lecciones de cómo debe limpiarse la corrupción en la vida pública cuando han estado participando directamente del latrocinio a las entidades financieras que luego hemos tenido que rescatar todos los españoles. Vamos a pedir también y con eso voy terminando una reforma de la ley electoral. Es fundamental lograr que haya una representatividad, una proporcionalidad. No es admisible que partidos políticos que en el ámbito nacional tienen un 4, un 5, un 8% máximo estén condicionando la vida política también porque los grandes partidos políticos han cedido al chantaje de estos grupos. Para combatir la corrupción necesitamos también un Parlamento Nacional donde la soberanía nacional sea realmente el reflejo de la mayoría de los ciudadanos. Y por último, no menos importante, vamos a solicitar una reforma de la ley de partidos políticos para que sea obligatorio por ley la democracia interna. Es una medida necesaria para sanear la clase política porque tenemos políticos que están siempre, son siempre los mismos porque pase lo que pase van cambiando de puesto y tenemos mil ejemplos, no hace falta personalizarlo, siempre son los mismos, siempre son los mismos y hace falta que por lo menos dentro de sus partidos políticos las bases puedan expulsarlos de manera democrática. Termino por tanto, el compromiso de Vox es con los valores, con la ejemplaridad y por una democracia auténtica que no esté condicionada ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo judicial por los corruptos que en el fondo nos perjudican a todos, perjudican a España y a cada uno de los españoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No pueden estar encendidos más de tres micrófonos a la vez, por lo que les ruego que al concluir apaguen su micrófono. Es el turno de Miguel Ongil, el responsable de Podemos en este debate. ¿Cuáles son las medidas a las que os comprometéis vosotros? Muy bien. Bueno, tías, quería empezar diciendo lo siento a la decepción, no soy Manuela. Es una pena, pero es genial que podamos contar con toda la experiencia institucional que tiene y a la vez una persona que apuesta tanto por las nuevas generaciones. Transmitir desde aquí sus disculpas por no haber podido venir, pero se le están multiplicando los compromisos en estos días. Por otro lado, para antes de entrar ya al tema y ver los compromisos que adquirimos, quiero manifestar cierta indeterminación sobre qué tipo de compromisos estamos llegando aquí. ¿Estamos como candidatos a la comunidad o estamos como candidatos a la alcaldía? Porque desde aquí tampoco podemos cambiar la ley electoral o diferentes cosas. Estaría bien que habláramos también de qué ha pasado en la comunidad y cómo la corrupción se ha mostrado claramente como una forma de gobierno en la que el expolio de lo público, como hemos visto por ejemplo en el caso de Granados, que se llevaba 900.000 euros por cada colegio concertado, se ha convertido en una forma de gobierno y de expolio de lo social. Entrando también un poco en el tema y todos estos compromisos y medidas concretas, creo que lo mejor que podemos hacer no es dar un gran discurso grandilocuente con todo lo que vamos a cambiar, sino mostrar lo que ya estamos haciendo y que son cosas que queremos transmitir a las instituciones. De toda la lista que propone ACORS, puedo decir con orgullo que ya estamos cumpliendo todo. Parece un poco hasta triste que en estos momentos tengamos que llegar a simplemente comprometernos a lo mínimo, de lo mínimo. Por ejemplo, no llevar a personas imputadas. Creemos que tenemos que ir mucho más allá y apostar por mecanismos de transparencia, la independencia de las instituciones, acabar con la impunidad y sobre todo hablar de verdad de transparencia al detalle y de la participación como un mecanismo de control democrático sobre la gestión de lo público. Quería contarles brevemente qué es lo que hacemos dentro de Podemos para asegurarnos no solo que combatimos la corrupción, sino que la prevenimos. Es importante y casi apenas se habla, solo se habla de mecanismos para castigar la corrupción y solamente se trata se va a través de la vía penal y estamos dejando fuera un montón de instrumentos de prevención que nos tienen que ayudar a que estos casos de corrupción, esta política del espolio que hemos vivido, no se repita ni dentro de los partidos ni en las instituciones. Nosotros seguimos un código ético y unos acuerdos que nos obligan a publicar todas las cuentas cada tres meses. La transparencia y la rendición de cuentas de Podemos está mucho mucho más allá que la de ningún otro partido y lo puedo decir claramente y sin temor a equivocarme. Nosotros publicamos hasta la última factura. Cualquiera, no solamente los afiliados, los simpatizantes pueden ver hasta el último detalle de nuestras cuentas. Nosotros hemos garantizado para todos los que quieren participar en Podemos el derecho de información sobre cualquier gestión. Tenemos la obligación de dárselo como eso debería funcionar de verdad también en las instituciones. Y la importancia de la democracia interna. También estoy de acuerdo que se tiene que legislar externamente. La ley de partidos está totalmente vacía, pero el que no la haya no es un impedimento para que no podamos avanzar e ir más allá dentro de nuestras propias organizaciones. Y ahí tenemos mecanismos que creemos que son muy relevantes, como por ejemplo los revocatorios. Es importante que destacuemos qué tipo de controles internos y externos pueden tener los partidos. En el caso de los controles externos, todos los partidos que ven en esta mesa solo tienen un tipo de control y es el Tribunal de Cuentas. Nosotros hemos querido ir mucho más allá y asumir otros dos tipos de controles externos. Por un lado, nosotros publicamos nuestras cuentas. Cualquiera nos puede auditar. Y eso lo hemos hecho y lo hemos demostrado en las elecciones europeas. El mismo día que entregamos al Tribunal de Cuentas toda la documentación, estaba disponible en nuestra web para que tanto el Tribunal de Cuentas como la gente nos pudiera auditar. El tercer tipo de control externo, que no han sido capaces tampoco de conseguir nuestros colegas, es especialmente relevante el caso del PP, que se tiró unos cuantos meses buscando una auditoría externa. Evidentemente, nadie era capaz de asumir ese riesgo. Nosotros hemos presentado recientemente una auditoría externa que todavía no está completada, simplemente una pequeña parte, en la que un auditor externo garantizaba la procedencia de todos nuestros ingresos, que son exactamente tal y como corresponden en la web. El 90% son de donantes de menos de 25 euros y no había ningún tipo de relación entre estas donaciones y ningún miembro de la directiva. Como digo, todavía estamos yendo más allá y no hemos terminado este proceso, pero queremos llevarlo día a día más allá. También tenemos que hablar de controles internos. Nosotros vamos a crear en nuestro sistema contable una forma de supervisión cruzada, en la que las diferentes unidades territoriales pueden también verificar las cuentas de otras. También hemos incluido la figura del interventor. Tiene que haber más de una firma que asuma, por un lado, la responsabilidad política, la técnica y una firma que pueda garantizarlo. Y luego, varias de las medidas que se proponen aquí, yo creo que se deberían meter dentro de un plan de compliance o de cumplimiento que determine todas las garantías internas y controles internos para que, en el tema de compras externas, de contratar con diferentes proveedores, esto fuera algo que estuviera interiorizado en el mecanismo, en la forma de hacerlo. Nosotros no queremos hacer un discurso, nosotros queremos hacer una práctica de la corrupción. Y ya, por último, solamente decir que, en lo que respecta a financiación de partidos, tenemos que hablar mucho más de independencia financiera, que es lo que se ha dejado fuera de esta reforma. Por lo que es importante regular la financiación de los partidos es para asegurar que no hay una fuente de financiación, que un partido no depende tanto de fuentes de financiación como para que estos pudieran capturar ilícitamente al final las decisiones democráticas que los ciudadanos han dado a ese partido. Y esta reforma, la reforma del PP, deja sin tocar los dos grandes agujeros negros que hay aquí, que es, por un lado, el que siga sin límite la financiación de las fundaciones políticas, algo que se cargaron en 2012 con el acuerdo del PSOE, del PP, de UPIDEF. Y una segunda parte es que no partidos que tienen 70, 50 millones de endeudamiento no son perfectamente libres de tomar algunas decisiones cuando llega la hora de financiar unas nuevas elecciones generales. Solamente terminar del todo, del todo, del todo, diciendo que somos el único partido que en las elecciones andaluzas ha presentado una memoria económica, estimando las reformas, y somos los únicos que explicamos aquí, y me gustaría que siguieran ejemplos nuestros colegas, de dónde viene la financiación de nuestras campañas electorales antes de que empiezan. Muchas gracias, señor Ongil. Es el turno de Begoña Villacís. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Creo que es fundamental que los agentes políticos formemos parte de debates de esta naturaleza, porque es nuestro primer gran compromiso. En este sentido, pues yo vengo aquí con cierta ventaja, lo voy a decir así de claro, porque vengo recién emanada de la sociedad civil, nunca he sido política, nunca me he tenido que enfrentar a ningún caso de corrupción, ni a mí misma ni a mi partido. Entonces, eso es una gran ventaja, porque puedo hablar con claridad y, además, con una cierta garantía respecto a mi mensaje. Pero tampoco soy ventajista. Y creo que, en este sentido, me gustaría que, si es posible, pudiésemos aparcar un poco el itumas de este tipo de debates que realmente tienen que ir enfocados con otro objetivo. No conviene que nos demoremos más en pensar quién hace más o quién hace menos o quién se ha ensuciado más o quién se ha ensuciado menos, porque estamos aquí para algo bien distinto, que es para manifestar nuestro compromiso por la lucha contra la corrupción. Y, concretamente, porque la sociedad deje de pensar en un político. Yo no quiero ser recordada por haber sido una política, sobre todo en la concepción que tiene la sociedad de lo que es un político hoy en día, que es, la verdad, bastante lamentable. Es un sinsentido. No puede ser que esto prosiga así. Cuando empiece a leer parte de nuestros compromisos, verán ustedes que es un poco redundante, porque es cierto que compartimos en un 90% vuestro programa totalmente. Nosotros también pensamos que los imputados no pueden formar parte de una lista electoral. Nosotros también pensamos que, si alguien es imputado, debe ser él mismo quien dimita y, si no, será apartado del cargo público, como así lo hemos demostrado. Nosotros también pensamos que la limpieza bien entendida empieza por uno mismo. Y, por eso, nosotros proponemos que cada partido político pueda contar o deba contar con un control interno, con un mexicanismo que sea el encargado de vigilar y controlar que su partido se encuentre absolutamente limpio de toda mancha y absolutamente limpio de toda corrupción. En este sentido, resulta paradójico que muchos de los procesos de corrupción que hemos tenido oportunidad de comprobar no es el partido político quien figura en calidad de denunciante, sino todo lo contrario. Esto debería cambiar. Los partidos políticos deberíamos ser los primeros interesados en demostrar a la ciudadanía nuestra pureza, nuestra limpieza y nuestra ausencia de toda mancha. En tercer lugar, la reforma del Código Penal es, a día de hoy, fundamental e importantísima. La financiación legal debería ser un tipo en sí mismo. Y, aparte de eso, debemos pararnos a pensar en qué sentido va nuestro Código Penal. Vosotros, por ejemplo, sois una asociación que pretende dar voz a la sociedad civil para que pueda personarse en casos contra la corrupción. Hoy día, y con la reforma del Código Penal, la ausencia de la acción popular viene siendo, bajo mi punto de vista, es un punto que hay que depurar y hay que aclarar. No es posible que la acción popular se quede fuera y se reduzca a casos como el terrorismo singularmente o se reduzca a personas físicas que las hayan llevados a cabo. Hay que recordar que muchos de los casos de corrupción que han sido llevados a cabo en este país han sido iniciados, activados y promovidos por la acción popular. En este sentido, parte de la reforma del Código Penal que nosotros queremos plantear incluye la acción popular, que, como saben, tiene mucha tradición y muchos éxitos en nuestro sistema judicial. La declaración del patrimonio, por supuesto, tiene que ser pública. Por supuesto. Cuando yo entré en esto, fue lo primero que se me dijo, fue lo primero que acepté. Está a disposición de todos ustedes y no podría ser de otra manera. No es cierto que ya la declaración del patrimonio se tiene que publicar, pero no para todas las personas que estamos aquí en España pagando impuestos y sufriendo la corrupción. Debe ser absolutamente pública. Los partidos políticos deben tener una responsabilidad patrimonial, al igual que cualquier empresa. En el fondo, cualquier partido político debería estar sometido a las mismas leyes que están las empresas en España. Es decir, que si uno de sus agentes se dedica a robar, a hacer cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, entiendo que es el partido político quien ha apoyado con sus siglas la elección de ese candidato y es el partido político quien debe responsabilizarse patrimonialmente de que se devuelva el dinero, que es al fin y al cabo lo que quieren los españoles o lo que quería yo como separadora política hasta hace dos semanas. Que se devuelva el dinero y que esa sensación de impunidad que por alguna razón existe, y es porque los procesos son largos y tediosos, quede absolutamente despejada de cualquier mente, de cualquier ciudadano español. Hablando de por qué son los procesos tan largos, también en este sentido creo que las operaciones de maquillaje, las leyes, bueno, están bien porque en efecto la sociedad quiere pensar que somos limpios, pero aparte una operación de maquillaje tiene que ser algo real. Es cierto que se han acortado supuestamente los plazos de instrucción, pero realmente como bien decía la fiscal, los plazos de instrucción que se recorten por vía ley no es la manera. Lo que tenemos que hacer es procurar medios técnicos, medios humanos, medios informáticos para que realmente puedan cumplir con sus compromisos y no se tengan que cuidar como siempre y en todos los recursos que podemos ver y en todas las sentencias y que por acumulación de juicios y de procedimientos en este juzgado no se puede atender a los plazos. No. Es necesario que cumplan con los tiempos, pero es necesario que les dotemos de los medios para que lo hagan y sobre todo también que existan consecuencias para que cuando no se cumplen con esos tiempos. Transparencia de cuentas, fundamental. Todas las empresas lo saben. Si una empresa no es transparente en sus cuentas, se le va a tener en cuenta por parte de la agencia tributaria, por parte de… Va a tardar escasos años, dos años, pero al final va a acabar pagando por ello. Entonces, es fundamental que los partidos políticos también posibiliten la transparencia y sean sometidos al Tribunal de Cuentas en condiciones de reglas de contabilidad claras, reglas de contabilidad unificadas y que sean sometidos, como bien decían por aquí, a auditorías. Por cierto, las donaciones de personas físicas. Abolamos toda la intención de vicios en la contratación, como bien decían también por aquí. Límite del gasto electoral, exclusión de la corrección del debate político. Empezaba diciendo que yo parto con una ventaja, que es, entre comillas, la inocencia, pero que no soy ventajista. Y yo creo que, efectivamente, la corrupción debería no formar parte del debate político. Edi Tumas no nos lleva a ninguna parte. Gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Es el turno de David Ortega, el candidato de UPyD. Adelante, David, por favor. Sí, muchas gracias, Silvia. Y buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quisiera felicitar a la Fundación ACOS. Tanto a la Fundación ACOS como a Transparencia Internacional. Creo que es básico que en nuestro país la sociedad civil reaccione, la sociedad civil se implique. Y es muy bueno lo que está haciendo hoy, esta mañana aquí, la Fundación, cuyo nombre exacto es contra la corrupción y por la regeneración social. Y Transparencia Internacional, que lleva muchos años trabajando junto con Manolo Villoria, con Jesús Sánchez Lambás y con el propio Garrigues Walker, porque frente a la corrupción se ponga la transparencia. Silvia, al final de su presentación, decía cuatro palabras que a mí me han llamado la atención. Yo creo que hay que ir más allá de los compromisos. Digamos la verdad, los españoles están hartos. Los españoles están hasta las narices. Esto es así. Esto es un hecho. Y salen todas las encuestas del CIS. Los compromisos están bien. Son importantes, pero son futuribles. Unión, Proyección y Democracia lo que quiere es dar un paso más allá. Asume esos compromisos. Lo voy a demostrar ahora. Pero creo que es el momento de hablar de los hechos. Hay que diferenciar las palabras de las acciones. Esto es clave en la vida. De las palabras, toda esta mesa va a estar de acuerdo. No va a haber debate. En las palabras y en las proposiciones vamos a estar todos básicamente de acuerdo. Ahora bien, cuando llegan los hechos, cuando llegan las acciones, la cuestión se puede poner más interesante. Entonces, eso es lo que Unión, Proyección y Democracia, y en este caso su representante a la alcaldía de Madrid, va a tratar de explicar en no más de cinco minutos. Frente a la corrupción, lo decía Jesús Lizcano, que de esto sabe mucho. Hay una palabra, transparencia, que es muy sencillito. Es muy fácil. Y yo me voy a coger, como también suele decir Garrigues Walker, las cosas hay que medirlas y pesarlas para saber ante lo que estamos. Y esto es muy propio del mundo anglosajón. Y me voy a coger, me alegra la información que nos ha dado Jesús de que van mejorando, pero me voy a coger los últimos datos reales que tenemos en transparencia de los partidos políticos en España. Los últimos datos reales. Y corríjame Jesús, si me equivoco, pero decía que pocos partidos superaban el 5, los datos de abril de 2014. Exactamente, según la información de transparencia internacional, el PSOE tenía un 3, Ciudadanos tenía un 3. El PP tenía un 4,5. Es verdad que Vox no aparecía. Podemos tampoco está. Esquerra Republicana de Cataluña sacaba un 5, Izquierda Unida sacaba un 6. Y Unión, Progreso y Democracia son datos, hechos, acciones. Sacaba un 9. Sacaba un sobresalente. Por lo tanto, todos los compromisos, en alguna medida, Unión, Progreso y Democracia, pues hace lo que debe hacer. No hace nada más, ¿eh? No hace nada más. Es su obligación. No está haciendo nada más. Por supuesto. Creo que algo hay que decir, si hablamos de corrupción, de las cajas y de lo que ha pasado en estos 5 o 6 años en España. ¿Por qué? Porque nos afecta a nuestras vidas. A nuestro dinero. Sobre todo el caso de Bankia. También de todas las cajas, pero especialmente lo que ha pasado en Bankia. ¿Por qué? Porque ha supuesto el 2,2% del Producto Interior Bruto de este país. El 2,2% del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, una barbaridad. Y si hablamos del cómputo global, de lo que nos ha costado el rescate de las cajas, nos vamos a cerca del 10% del Producto Interior Bruto de este país. Barbaridad no. Os ceno. Bien. Hechos. En el año 2009 hay una diputada que presenta una interpelación en el Congreso de los Diputados, sede de la Sobería Nacional. ¿Para qué? Para despolitizar las cajas de ahorros. Votos a favor, uno. El de esa diputada. Votos en contra, todos los demás. No son compromisos. Son hechos. En la vida, los hechos son muy importantes. Yo creo que es bueno que los partidos políticos evolucionen. Lo decía Jesús Lizcano. Están mejorando. Fantástico. Es una buena noticia. Pero yo creo que hay que ser claros. Y tenemos que ser rotundos con el dinero y el esfuerzo de los españoles. Con muchos españoles que no pueden dormir por las noches. Porque se han llevado sus ahorros de toda una vida. Y aquí estamos los candidatos a la Alcaldía de Madrid. Donde la parte fundamental de Banquea es Caja Madrid. Fundada en 1702 como monte de epidaz. Curiosamente. Y ya vemos en qué ha acabado Caja Madrid. Su situación y el coste que nos ha supuesto a los más leños. Bien. Hoy, esta mañana, estamos aquí hablando. Pues en la Audiencia Nacional está Andrés Erzó. Que es el abogado de Unión Proceso y Democracia. Representando a la acusación popular. ¿Para qué? Para que el miércoles... No son compromisos. Son hechos. Para que el miércoles Banquea deposite 800 millones de euros. Para devolvérselo principalmente a los mayrileños. Que han sido estafados. O presuntamente estafados. Y ahí está. Unión Proceso y Democracia. No hace nada más. Hace lo que debe hacer. Que es importante. Le ruego concreción. Sí. Bueno. Las medidas que se comprometen a llevar adelante. Por favor. Sí. Bueno. Pues las medidas. Todas las de acus. Las cumplimos. Las medidas. Todas las de acus. Las cumplimos. Y sobre todo. No imputados a las listas. Transparencia. Ya ven. Transparencia total en las cuentas. Independencia del Poder Judicial. Lo llevamos pidiendo desde el principio. Independencia del fiscal general del Estado. Lo llevamos pidiendo desde el principio. Pero insisto. Unión Proceso y Democracia. Tiene sus compromisos. Pero yo insisto. Tiene sus hechos. Por ejemplo. Cero corruptos en ocho años. Esto es un hecho. No es un compromiso. Y nueve en transparencia. Como hemos indicado. En el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué cosas hemos hecho? Compromisos. ¿Qué cosas hemos hecho? Cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento de Madrid. Que solo estaban. Como grupos municipales. El PP. El PSOE. Y Ciudad Unida. Nos leímos el informe. De la interventora general del Ayuntamiento. Y nos decía. Desde el año 2000. Llevo reclamando. A los grupos municipales. Que me den la información de sus cuentas. Que sus cuentas sean fiscalizadas. Y yo digo. Hombre. ¿Qué está pasando aquí? Compromisos con la transparencia. Estos son compromisos. Digo. Hombre. Estas cuentas tienen que ser controladas por los madrileños. Y presentamos una iniciativa. Para desde el año 2000. Todas las cuentas fueran transparentes y controladas. Solo conseguimos parte. Se negaron. A que fueran desde el año 2000. Que pedía la interventora general. Del Ayuntamiento de Madrid. Pero conseguimos. A partir de esa iniciativa. Que las cuentas fueran transparentes. Compromisos claros con la transparencia. Y con las cuentas generales. Y voy a concluir. Con lo que está haciendo. Unión por el Sede de Democracia. Yo creo que hay tres tipos de partidos políticos. Desde el punto de vista de la corrupción. Y me gusta ser claro. Cuando se habla del esfuerzo. Y del dinero de los españoles. Los partidos que ponen los corruptos. Los partidos que miran hacia otro lado. Y los partidos que tratan de llevarlos a los tribunales. Para que se devuelve el dinero a los españoles. Y aquí Unión por el Sede de Democracia. Creo que es un partido bastante claro. Tenemos acciones judiciales. Contra Bankia. Tenemos contra Caja Burgos. Contra Caja Segovia. Tenemos contra Caja Granada. Y este partido que es un partido bastante pequeñito. Se ha gastado ya un cuarto de millón de euros. Tratando de invertir para que se devuelva el dinero a los madrileños. Ya concluyo. Silvia. No quiero abusar de tu generosidad. Pero insisto. Los compromisos son muy importantes. Pero creo que en la vida los hechos lo son más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David. Quería decirles dos cosas. La primera es que les estoy cronometrando. No hemos ajustado ningún tiempo. Pero se trata de que haya proporcionalidad. Entonces llegará un momento en que a lo mejor a alguno de ustedes les tengo que cortar. ¿Vale? Y por otro lado quería avisar que tenemos un hashtag. Que es Alcaldía Madrid. Para todas las personas que quieran compartir sus opiniones y comentarios sobre lo que dicen los candidatos en las redes sociales. Pues seguimos adelante. Y es el turno de Mauricio Valiente de Izquierda Unida. Adelante. Muchas gracias. Lo primero agradecer a la Fundación. Y agradecer en especial a Pedro Núñez Morgades. Que fue el correo de esta invitación. No sé si le he creado alguna incomodidad por la situación que estamos viviendo. Y previamente aclarar que yo antes de formar parte de Izquierda Unida militaba ya en el Partido Comunista de España. He seguido militando en el PCE y en Izquierda Unida. Y seguiré trabajando y militando en Izquierda Unida en el marco de las candidaturas de Unidad Popular que estamos construyendo en muchos municipios de la región. Por lo tanto, no son cuestiones que se excluyan el militar en Izquierda Unida y en hacer esta propuesta política que estamos poniendo en marcha. Entiendo que el ruido interno, la división que estamos viviendo haga que esta confusión que en la presentación se ha planteado se haya reflejado. Pero vamos, desde mi punto de vista, la posición… No, yo creo que no ha habido ninguna confusión en la presentación. No, como planteabas que hoy iba a anunciar mi participación en la candidatura ahora a Madrid. Que eso iba a suponer un cambio en la forma de presentar. Es lo que salió ayer en todos los medios de información. Pues aclaro que eso no va a ser un cambio de movimiento político ni en la forma de presentar, sino simplemente una apuesta que ya vamos trabajando hace más de seis meses. Era importante hacer esa aclaración porque creo que la información podía dar motivo a confusión. Bien, está usted hoy aquí en calidad de portavoz de Izquierda Unida, de acuerdo. Porque es que si está en calidad de otra cosa tendría que bajarse de la mesa, porque no podemos tener dos candidatos de un mismo partido en la mesa. Claro, está claro, ¿verdad? Venga, pues adelante. Bueno, yo voy a hacer una reflexión, tres propuestas concretas y una conclusión a partir de la reflexión y de las propuestas. Yo creo que hay muchos tipos de corrupción, los hemos mencionado, en todos los sistemas. No es una cuestión de personas ni de partidos. Creo que podemos definirla como el aprovechamiento ilegítimo e ilegal de lo público por intereses particulares y privados. Y desde nuestro punto de vista, desde Izquierda Unida, mientras más fuertes sean los intereses privados y más débil lo público, más peligrosa será la corrupción. Y esta es la reflexión inicial que quería hacer, porque hay muchos tipos de corrupción. Pero centrándonos en el debate municipal, en lo que hemos vivido durante estos años, creo que este punto de partida es importante. Si nos atenemos a los indicadores que se han presentado inicialmente, por transparencia internacional, me ha llamado mucho la atención que las empresas ocupen el séptimo lugar en la percepción ciudadana. No es un problema de transparencia internacional, es un problema social de cómo se valora que quien ha ejercido el papel corruptor en esta crisis que hemos vivido, quien se ha beneficiado de una forma escandalosa, porque evidentemente el político, el representante público que acepta un soborno tiene un beneficio. Pero el que ha puesto en marcha ese mecanismo, ¿qué beneficio lo tendrá para haber incluso compartido esa parte? Y yo creo que eso no se percibe socialmente. Y eso ha sido posible por un proceso de desregulación económica, por un proceso de liberalización, por esa globalización capitalista de la economía, que ha permitido que el poder de las empresas sea hoy mucho mayor y que además estén disputando los servicios públicos como parte de su objeto de negocio. Quería partir de esa reflexión porque me parece muy importante a la hora de entender las propuestas que en este caso desde Izquierda Unida y en los procesos que estamos construyendo proponemos en esas candidaturas amplias que vamos a poner en marcha, que vamos a defender. ¿Cuáles son estas propuestas? Auditoría ciudadana de la deuda en el Ayuntamiento de Madrid, porque hay que saber dónde se generó, quiénes son los responsables, el porqué de los sobrecostes de las obras públicas y por qué se está hipotecando la posibilidad de actuación municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y es una medida muy concreta, tiene relación más general con uno de los puntos de las propuestas que hace ACORS, pero situándolo en el marco municipal nos parece fundamental. En segundo lugar, remunicipalización de los servicios públicos privatizados. Remunicipalización. O sea, lo que se ha demostrado es que empresas de limpieza, de jardinería, por lo menos han hecho un abuso de su posición dominante para repartirse las adjudicaciones. Sería noticia hace pocas semanas. Pero bueno, también está en el trasfondo de lo que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque hay un ámbito de negocio y hay una connivencia entre estas empresas y quienes han detectado el poder municipal, que desde nuestro punto de vista es evidente. ¿Y cómo combatir la corrupción? Haciendo más fuerte lo público. No excluyendo las otras medidas, pero esto para nosotros es un aspecto fundamental. Y en tercer lugar, la apuesta por la carrera profesional y la confianza con los empleados públicos, funcionarios o personal laboral. Es un escándalo el número de personal de libre designación que existe en el Ayuntamiento de Madrid. Y esas redes clientelares y esa mala utilización de un instrumento básico en una institución como es el Ayuntamiento de Madrid explica también la connivencia con determinadas empresas y determinadas decisiones. Y por lo tanto, esa es la tercera medida que quería hacer. La conclusión. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hacía en su introducción la Fiscal General del Estado. Creo que si no contextualizamos la corrupción en el modelo económico, en los nuevos tipos de delincuencia, será muy difícil acertar. Aquí, en un debate municipal, que es como se nos había planteado, podemos hablar de muchísimas cosas. De la ley de financiación, de los partidos, de la forma de elegir jueces y magistrados. Yo añadiría, ¿y por qué no hablar de los paraísos fiscales y de la SICA? ¿O es que eso no tiene nada que ver? Pero creo que es un debate que va más allá de lo que aquí nos trae. El centro y en resumen la propuesta que nosotros vamos a trabajar de cara a las próximas energías municipales es reforzar lo público y tener instrumentos suficientes para que desde lo público se pueda debilitar ese poder privado que es el que está detrás de la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de Antonio Miguel Carmona. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, yo creo, y eso que soy… Ahora diré cuál es mi relación con la corrupción. Yo creo que está más planteado esto. Ya me sorprende que los políticos o los que se dedican a la política hagan las propuestas para limpiar la política. Lo que tienen que hacer son los ciudadanos, los que tienen que participar en política y limpiar la política. Saludo, tengo aquí a algunos grandes amigos, otros los conozco menos, como a Begoña Villacís, a David Ortega, a Percival Manglano, a Mauricio Valiente y, por supuesto, a los demás. Pero los cito a los que más conozco y por los que pondría la mano en el fuego. El profesor López Aranguren… Nunca me la he quemado, por cierto, ¿verdad, Pedro? El profesor López Aranguren tiene un libro magnífico que se llama Ética y Política, donde habla de las relaciones entre la ética y la política. Algunos consideran que la ética siempre está por encima de la política. Otros consideran que la política, la real política, está por encima de la ética. Incluso no condenan los presos políticos de otras naciones. Pero aquellos que consideran que hay una relación ética y política trágica y aquellos que consideramos, como el profesor López Aranguren, que la relación entre ética y política es dramática. Y que, por lo tanto, hay que luchar contra ella, contra la corrupción, de forma contundente. Yo no vengo a dar un mitin. Ni siquiera vengo a hablar de Caja Madrid. Que, por cierto, si nos metemos en Google, veremos quién fue el primero en denunciar la corrupción en Caja Madrid. Y si me meten en Google mi nombre y City Banco Florida, Caja Madrid, el problema no es que yo fuera el primero en denunciarlo. El problema es que durante muchos años no se ha hecho nada para solucionarlo. Unos y otros. Porque yo estoy aquí casi más como socio fundador de ACORS. Evidentemente voy a hablar de mi opinión como socialdemócrata. No, no está aquí como socio fundador de ACORS. Está como candidato a la Alcaldía de Madrid. ¿De acuerdo? Sí, pero ahí no están todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid. Eso ya lo sabemos. No, no. Pues está claro. Entonces, yo soy socio fundador de ACORS. Hemos venido para concretar cuáles son las propuestas de cada partido en relación con la corrupción. Ya, pero déjeme hacer la introducción. Sí, adelante. No se preocupe, doña Silvia. Tranquilidad. Yo soy socio fundador de ACORS. Lo puedo decir en tres idiomas. Entonces, soy socio fundador de ACORS. Y, desde luego, suscribo todo lo que hemos venido haciendo dos personas de dos partidos políticos. Es lo que quiero decir, doña Silvia. Pedro Núñez Borgades y Servidor. De dos partidos políticos distintos. Y que intentamos impulsar y, de hecho, trabajar en esa línea. Y, dicho esto, la corrupción ha existido siempre. Desde Julio César, que tenía a Acacio como su principal corrupto. Napoleón Bonaparte, donde la mitad de sus ministros eran corruptos. Todo el mundo cita a Fouché, pero podemos citar a otros muchos. O los principales generales de Napoleón. El problema es la impunidad, no la corrupción. Si alguien quiere decirme alguna época en la historia donde no ha habido corrupción, les invito a que lo hagan. El problema es la impunidad. Es cuando salen los compañeros de partido, de unos y de otros, defendiendo a los compañeros de partido corruptos. Esto es el gran problema que tiene nuestro país. Yo soy una persona moderada. Y aquí hay, en este Madrid, dos posiciones. Dos minorías. Una minoría que quiere destruir o cambiar completamente las instituciones. Otra minoría que quiere que nada cambie. Y una mayoría de madrileños que, desde la moderación, queremos que cambie. Es verdad lo que decía Mauricio, que hay un Madrid foco de corrupción. Desde la renovación, las revisiones del Plan General de Ordenación Urbana del 85, con la creación de grandes barrios y unidades como en el norte, Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro, Fuente del Fresno, en el sur, el Pau de Vallecas, el Pau de Carabanchel, sin centros de salud, sin centros de mayores, sin dotaciones públicas y solamente haciendo negocio. O 305 cargos de designación política. O, desde luego, muchas más situaciones graves, que no quiero citar porque no quiero ser indiciario y no vengo a defender a mi partido político ni a defender ninguna ideología ni a pedirles el voto a nadie. Yo creo que la corrupción es un virus y la impunidad es un virus más grave todavía. Y las propuestas tendrían que ser. En el municipio de Madrid, ¿qué hay que crear? Hay que crear una oficina antifraude. Una oficina antifraude. Porque las cuentas y la deuda ya están revisadas, salvo que cesemos a los interventores generales. Pero yo quiero ser investigado por un magistrado en excedencia que me investigue cuáles son las decisiones políticas de todos los concejales. Sobre todo yo. Sobre todo a mí. Porque mi esposa puede recibir un regalo de una constructora y eso no es investigado por el interventor general. Por lo tanto, existen otras ciudades y en otras naciones europeas. Y yo propongo eso. Una oficina antifraude. Regentada por un magistrado. Propuesto por todos los grupos políticos del Pleno. Y si no nos ponemos de acuerdo, que lo diga la oposición. Que me propongo la oposición. Quien quiere que sea el magistrado que regente eso. En el Estado, la revisión de la ley de contratos del Estado. Revisión para evitar las desviaciones, que es el auténtico foco de la corrupción. Porque si presentamos la declaración de la renta o la de patrimonio, que todos lo hacemos, estás presentando lo que estás declarando. No lo que no estás declarando, obviamente. Por lo tanto, intentemos no ser ridículos. Es decir, lo digo con respeto. Lo que hay que hacer es revisar y que no haya desviaciones en la ley de contratos del Estado. Por supuesto, en contra de los indultos. En cuarto lugar. En quinto lugar. Elaborando presupuestos participativos abiertos, como hemos hecho muchos socialistas en Albacete y en otras ciudades. O en Madrid, lo intentamos en los años 80. Para que participara la gente al elaborar las cuentas públicas. Si me preguntan en relación a la judicatura. Por supuesto, la despolitización de la justicia. Por supuesto, la independencia del Poder Judicial. Por supuesto, la independencia del Tribunal de Cuentas. Y dirán, ¿ustedes han propuesto miembros? Sí, sí. Y nos hemos equivocado. Es que yo estoy hablando como Antonio Miguel Carmona. Era lo que le quería decir, doña Silvia. Y o en relación al Código Penal. Por ejemplo, habría que incluir en el Código Penal la financiación de los partidos políticos. Habría que incluir en el Código Penal algo que no se ha dicho nunca. El derroche. ¿Por qué no se incluye en el Código Penal el derroche? Como muy bien decía un magistrado amigo mío. O la inhabilitación a 30 años de aquel que haya sido acusado por corrupción. Porque luego repiten, ¿eh? Y no quiero decir ningún municipio para no entrar en ningún debate. Porque todos los partidos lo tienen. Evidentemente, quien no ha hecho paz nunca no se ha manchado la mano de harina. Pero la corrupción puede afectar a todo el mundo. Y desde luego tenemos que luchar de cada uno. Yo me siento aliado en el mismo partido político que todos los que están aquí. Y por cierto, puedo tener alguna discrepancia, pero seguro que la solucionamos. El problema no son las subvenciones públicas de los partidos políticos de los que yo puedo estar en contra. El problema son las subvenciones privadas. ¿A cambio de qué? Y no quiero citar ningún caso. Son varias propuestas, pero quiero dejar encima de la mesa la municipal, como decía Mauricio, que venimos aquí en ese sentido. Y decir una cosa. Una de las preocupaciones principales, el magma principal de donde sale toda esta corrupción es la profesionalización de la política. Yo hablar como político, yo cuando recibo mi vida laboral, aparte de ganas de llorar, por tantos años trabajando, tengo 30 años cotizando a la seguridad social en empresas privadas y universidades. 30 años. Entonces, cuando me dicen que hable como político, bueno, no debemos ser políticos que colocan la diana por donde pasa la flecha. En cualquier caso, yo no he sido financiado ni por constructoras, ni por gabinete jurídico, ni por Venezuela, ni por Francia, ni por nadie. Por lo tanto, yo tengo mi vida laboral y mis declaraciones. Me hubiese gustado, eso sí, no te lo tengo que decir, querido Percival, que además le tengo mucho aprecio, que me hubiese gustado que estuviera la candidata del Partido Popular a la presidencia del Partido Popular de Madrid, porque candidato de momento no creo que haya mucho, porque no hace propuestas. Pero me hubiese gustado que estuviera ella. Y termino. Sobre todo para decir una cosa. La candidata del Partido Popular al Partido Popular de Madrid, al Ayuntamiento de España, como decís, ha hecho una propuesta, dijo el otro día en televisión, que va a tener imputados en las listas. De hecho, ya se ha presentado ya misma a un imputado que es el alcalde de Brunet. Entonces, yo le propongo un acuerdo al Partido Popular, que es comprometernos a no llevar un solo imputado en las listas, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni ningún lugar donde tengamos competencia. Yo soy miembro del Comité Federal. Ni tengamos competencias en este caso de Madrid. Por lo tanto, yo no voy a llevar un solo imputado en las listas. Y el mal principal de todo esto, aparte de llevar imputados en las listas, es que tenemos que levantar todas las alfombras de todos los partidos políticos. Si quieres, le digo la relación de los corruptos que ha habido en el PSOE, que ha sido amplia. Y le digo la relación de los corruptos, si no quisiera ser impertinente, del Partido Popular, en proporción a la representación que han tenido. Y el mal que hemos tenido, fundamentalmente, aparte de las propuestas que he hecho, que quiero que sean compartidas, no quiero ser el autor de las mismas, quiero que sean compartidas por todo el mundo. Termino, doña Silla. Ya, se lo ruego, por favor. El mal es la profesionalización de la política. Y ahora los votantes van a mirar con la precisión de un relojero quién es el candidato, cuáles son las propuestas y, en menor medida, la marca. Pero, sobre todo, el mal, la profesionalización de la política. Muchas gracias, doña Silla. Perfecto. Muchas gracias a usted. Es el turno de Percibe al Manglano. Quería aclarar que, por supuesto, como se pueden imaginar, Acor se había invitado a este debate primero a doña Esperanza Aguirre, en calidad de presidenta del Partido Popular en Madrid, porque esa invitación se cursó antes de que se designaran las candidatas y después se volvió a reiterar esa invitación en calidad de presidenta y de candidata. Y el partido decidió, por supuesto, decisión que nosotros respetamos y nos parece perfecto, que estuviera presente en este debate Percibe al Manglano. Después de esta aclaración le cedo la palabra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por participar en este debate organizado por Acor. Evidentemente, me gustaría dar las gracias a Acor por tener la iniciativa de organizar este debate. Es importantísimo para la salud de una democracia que la sociedad civil sea activa. Y una sociedad activa es precisamente lo que estamos viendo aquí hoy. Es decir, ciudadanos privados que hacen, por así decir, si me permiten la expresión, sentir el aliento en el cogote de los políticos para que se sientan presionados para tomar ciertas decisiones sobre cuestiones tan importantes como son la corrupción. En este caso podría haber otras, pero luego la corrupción está ahí arriba entre las preocupaciones más importantes de los ciudadanos. Por lo tanto, enhorabuena a Acor y a todos sus socios fundadores, incluyendo, evidentemente, a Carmona. En cuanto a lo que se ha mencionado sobre Esperanza Aguirre, me gustaría hacer alguna aclaración. Evidentemente, como ustedes saben, la candidatura de Esperanza Aguirre se ha sabido hace bien poco. Estamos todavía conformando equipos. Yo soy parte del equipo de la campaña, por eso estoy aquí hoy. Y esto es algo que me gustaría resaltar. Es decir, a Esperanza Aguirre se le podrá acusar de muchísimas más cosas, pero no se le puede acusar de no dar la cara. En fin, si algunos de ustedes vieron la entrevista del sábado pasado en Telecinco, estuvo una hora y media dando la cara. La mitad de esa entrevista, además, se dedicó a la corrupción. Por lo tanto, no es eso en absoluto, sino que hay parte de un equipo. Yo formo parte de ese equipo y como tal estoy. Yo no sé si el señor Carmona también tiene un equipo. Yo sé que él va a todo. No sé si hay alguien más en el entorno del señor Carmona que pueda participar en debates. Desde luego, en el PP sí que tenemos a más gente. Me gustaría también aclarar algo que ha dicho el señor Carmona. Esto es muy típico. Ha empezado diciendo que no voy a hacer un hitumás y tal, y después suelta ahí alguna puya. Entonces, alguna tengo que responder. Ha dicho que Esperanza Aguirre, según él, ha dicho que va a haber imputados en las listas. Entonces, hay algo que hay que aclarar al respecto. Como ustedes saben, Esperanza Aguirre es tanto presidenta del PP de Madrid como candidata al Ayuntamiento de Madrid por el PP. Entonces, a lo que se ha referido el señor Carmona es a que efectivamente hay algún imputado que va a ser candidato municipal en algunos municipios de Madrid. Después, si quieren, como no quiero tomar todo mi tiempo y estoy seguro que va a salir en el debate, incidiré en la cuestión de los imputados y en las listas. Ahora mismo me limito a mencionarlo nada más. Pero lo que ha dado a entender el señor Carmona es que en la lista municipal del Ayuntamiento de Madrid la señora Aguirre iba a incluir imputados y eso evidentemente no lo ha dicho la señora Aguirre y por lo tanto hay que aclararlo. Entonces, bueno, yo no sé si el señor Carmona el día de mañana también será secretario general del Partido Socialista de Madrid. De luego ha dicho que lo quiere ser. Lo dijo bien, tardó bien poco en decirlo después de la defenestración del señor Gómez. Pero él solamente es candidato al alcalde del Ayuntamiento de Madrid mientras que Esperanza Aguirre tiene esos dos sombreros y esas dos responsabilidades. Bueno, dicho esto, me centro en lo que se nos plantea hoy. La definición que se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Corrupción es que los responsables de las organizaciones públicas... Perdón, que el uso de las organizaciones... Perdón, la corrupción es el uso de las organizaciones para provecho propio de sus gestores. Pero la corrupción es mucho más que eso. La corrupción es una traición. Es una traición a la confianza de los ciudadanos y eso es la base de cualquier discusión que debe haber sobre la corrupción. Los políticos son personas que se presentan a los ciudadanos y les piden su confianza, les piden su confianza para gobernar. Y cuando esa confianza se traiciona porque se utiliza para provecho propio el dinero público, lo que se está es rompiendo el tejido básico de convivencia democrática en una sociedad como es el de la confianza. Y si me apuran, esto es incluso peor. En unas épocas de crisis económica como las que estamos viendo ahora, cuando es evidente, se han pedido sacrificios a los ciudadanos, lo han hecho los políticos y, sin embargo, sabemos que algunos de esos mismos políticos que han pedido sacrificios a los demás, después han incurrido en prácticas corruptas. Y esto es algo que, evidentemente, al ciudadano de a pie le llevan los demonios y tenemos que dar respuesta a ello. En este sentido, algo con lo que sí que estoy de acuerdo con el señor Carmona es lo referido a la impunidad. Los corruptos, tengo tendencia a pensar que hacen un cálculo, un cálculo de si me corrompo, ¿qué puede pasar? Es decir, primero, ¿me van a pillar sí o no? Y, segundo, ¿si me pillan qué pasa? Y esto es precisamente donde creo que hay que atacar el problema de la corrupción. Y las dos ideas claves, los dos conceptos claves, que además se han visto en la mesa de esta mañana, con la presencia de Transparencia Internacional y con la presencia de la Fiscal General del Estado, es, los dos conceptos claves, como digo, son la transparencia y el castigo. Y esos dos conceptos son los que han inspirado varias de las iniciativas del PP a lo largo de esta legislatura que voy a mencionar, de lucha contra corrupción. Insisto, transparencia y castigo contra los corruptos. En lo que se refiere al castigo, como saben ustedes, ahora mismo está tramitándose y está en el Senado una revisión del Código Penal, por la cual se va a convertir en delito la financiación ilegal de los partidos, que es algo que no era delito hasta ahora, lo ha mencionado el señor Carmona, pero como si hubiese que hacerlo, el caso es que está en tramitación, está ahora mismo en el Senado. También se van a agravar las penas de inhabilitación para aquellos que hayan sido condenados por delitos de corrupción. Se van a aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. Es decir, se están agravando las penas para aquellas personas que sean condenadas por cuestiones de corrupción. Por supuesto, ha habido también, y esa ya está vigente, la ley de transparencia y de buen gobierno, gracias a la cual, por ejemplo, existe hoy por hoy ese portado de la transparencia, que ha dado una avalancha de datos sobre la Administración Pública en España y que ayuda, creo yo, muy concretamente a conocer los detalles de la Administración Pública. Después, otra ley que está en tramitación, también en el Senado, es la ley reguladora del Estatuto del Alto Cargo, que prevé, por ejemplo, que los gastos de representación, algo que está mencionado en el documento de ACORS, estén mejor regulados y que prohíbe que se utilicen las tarjetas de crédito para retribuciones públicas. Y una cuarta ley que me gustaría mencionar es la de actividad económica de los partidos políticos que, por ejemplo, prevé que se prohíban las condamnaciones de deuda de los bancos, algo que todos conocemos que ha sido una práctica demasiado habitual en España en los últimos años y que también amplía los plazos de prescripción de cualquier sanción. Estas son iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, de lucha contra la transparencia. Pero me podrían decir ustedes, bueno, pero a nivel del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué van a hacer ustedes? No les oculto que llevamos solamente una semana, estamos todavía en fase de organización y de elaboración de nuestro programa electoral, pero hay una iniciativa que me gustaría destacar, que ha anunciado ya la candidata Esperanza Aguirre, cómo es esas audiencias a las cuales se va a someter a las personas que se vayan a incluir en la lista electoral del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid. Saben ustedes que esto fue un método que se inició a finales del año pasado para reemplazar a una serie de alcaldes que habían tenido que emitir por causas de la operación púnica, que generó bastante polémica, hubo gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, pero yo tengo la tendencia a pensar que lo que ha generado tanto polémica a medio plazo se va a convertir en una costumbre habitual de los partidos políticos. Todos sabemos que la conformación de las listas electorales es bastante opaca. Si estamos hablando de transparencia, tenemos que llevar la transparencia a todos los ámbitos de la política y las listas electorales tienen que tener mayor transparencia también. Tiene que ir acabando, por favor. Sí, por supuesto, voy terminando. Entonces, ¿qué mayor transparencia que aquellas personas que se valoren que puedan ir en esas listas electorales que se vean sometidas a una audiencia pública donde tengan que responder a preguntas sobre su patrimonio personal, sobre su carrera profesional, etcétera, y que tengan que adquirir ese compromiso de que lo que han dicho es cierto en público, por supuesto, con personas y con prensa? Se puede decir que ya se sabían las preguntas de antemano y demás, lo importante de estas audiencias son las respuestas, no son las preguntas. Es decir, lo importante es que si a alguien se le pregunta si tiene usted una cuenta corriente en el extranjero, que dé una respuesta verídica y si después se sabe que, habiendo dicho no, resulta que sí que tenía una cuenta corriente en el extranjero, bueno, pues tendrá que ser castigado por ello porque habrá mentido al respecto. Ya lo hemos entendido. Muy bien, entonces, eso es una de las iniciativas que se van a poner en marcha. Una última idea y con esto termino, la agilidad de los plazos para llegar al juicio oral y en general para que se condene a los que han sido acusados de corrupción es absolutamente clave. En el caso Gürtel llevamos desde el año 2009 con la instrucción, todavía se habla ahora del juicio oral para el año que viene, hay que acortar plazos y me alegro de que el Gobierno haya tenido una iniciativa en este sentido como se presentó el viernes pasado. Por lo tanto, estos son los dos conceptos que me gustaría trasladarles y que es lo más importante que va a inspirar toda nuestra actuación. Transparencia y castigo. Transparencia y castigo. Esa es la clave. Gracias. Le hemos... Vamos a ver. Voy a centrar el debate y ahora después tendrán turno de darse la réplica entre ustedes. Voy a recoger el guante de una de las propuestas del candidato del PSOE, el señor Carmona. No incluir en las listas electorales a personas ni investigadas, ni encausadas, ni imputadas, ni condenadas. Es decir, tolerancia cero contra la corrupción. Eso significa ejemplaridad absoluta y cero sombra de duda. Por lo tanto, a lo mejor se queda corto eso de no llevar imputados en las listas electorales. A lo mejor estamos hablando de no solo no llevarlos, sino de que además si durante el transcurso de la campaña electoral se descubre que alguna de las personas de la lista electoral, incluidos los candidatos, son investigados o cualquier persona de su equipo o de su entorno familiar, ¿qué pasa en ese caso? ¿Ustedes se comprometen a que tengan que dimitir en el caso de que se inicie una investigación? O sea, que no se presenten ya en el caso de que se inicie la investigación. No estamos hablando de llegar al momento de la condena, al principio. Adelante. Desde luego, desde luego. Lo hemos dicho siempre, es uno de nuestros pilares y creo que además podemos demostrarlo y va a ser una constante. O sea, yo creo que nunca me voy a poder arrepentir de las palabras que estoy diciendo ahora mismo. Javier. Vamos a yo. Sé que esto de entrada va a chocar un poco pero tendré tres segundos para que se me entienda. Nosotros creemos en el Estado de Derecho, creemos en la presunción de inocencia y yo lo siento mucho pero el desconocimiento de los procedimientos no tiene que llevarnos a la demagogia política. Una persona que ha sido denunciada, una persona que está siendo investigada, una persona que pueda estar procesalmente imputada, ahora encausada con la terminología que quiero utilizar, es una persona que salvo que se demuestre lo contrario tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, Vox se para de una manera tajante entre lo que pueden ser los procedimientos y las normas internas de un partido, códigos éticos como tenemos dentro de Vox, nuestros propios estatutos que pueden regular que pueden regular hasta el extremo con decir solo con recibir una denuncia usted está expulsado al partido. Bien, pero eso no entro, eso es una cuestión interna de cada partido. Ahora bien, desde el punto de vista de la legislación, Vox es muy claro y no hace demagogia. Solo deberá estar prohibida, inhabilitada la posibilidad de que una persona vaya en una lista a un cargo público electo cuando ha sido condenado en firme. Todo lo demás es vulnerar el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el derecho de todo ciudadano a defenderse en un juicio porque aunque es verdad que la inmensa mayoría de los que han salido en la prensa terminan siendo condenados, no podemos olvidarnos de aquellos que han quedado absueltos y termino con esto. Se utiliza, tristemente, como arma política las denuncias y las imputaciones, la política del ventilador de esparcir la corrupción a todos para que así los que de verdad están metidos en la corrupción salgan un poco menos imputados. Gracias. Nos ha quedado claro y a los ciudadanos también. Sigan adelante, por favor. Miguel Ongil. Imputados, investigados, encausados, fuera de la lista. Obviamente, suscribimos ese compromiso porque lo cumplimos, pero ahí también quiero incidir en la importancia de la regulación interna y los mecanismos de democracia interna que, por otro lado, se pueden regular vía la ley de partidos. En Podemos tenemos una comisión de garantías fuerte y capaz de asumir todos estos temas y, además, incluimos otros mecanismos como los revocatorios. Sí que estoy de acuerdo que la corrupción acaba apareciendo hasta los sistemas más avanzados. La diferencia está en cómo se corta con eso. En España estamos viendo la más amplia impunidad, empezando por el partido del Gobierno, que es el primer partido que está imputado como persona jurídica en un proceso donde se le imputa haberse tenido una ganancia clarísimamente con unos... Disculpen, me estoy liando un momento. Tenemos que ser breves. Sí, vale. Ha quedado claro vuestra postura de todas las formas. David Ortega. Sí, por ser breve y muy claro, Unión Progreso y Democracia desde que nació ha hecho 800 procesos de primarias, 800 procesos de primarias, se habla de democracia interna y nosotros seguimos a lo mismo, las cosas hay que demostrarlas con hechos. Y luego, en sus ocho años de historia, no ha tenido ningún imputado y lo sigue demostrando por hecho. Por lo tanto, asumimos el compromiso porque ya lo estamos haciendo. Gracias. Ningún imputado. Y en el caso de que durante el transcurso de la campaña electoral alguna persona o el candidato o alguien en su equipo es investigado o hay alguna sospecha, ¿usted dimitiría si hay alguna sospecha sobre su gestión? Yo comparto parte del discurso de Javier Ortega de la presunción de inocencia, es cierto, pero le pongo un plus a los representantes políticos. Yo creo que los representantes públicos deben tener algo más de ejemplaridad, se les debe exigir algo más. En ese caso, si a mí, por ejemplo, se me imputa por alguna cuestión, yo me retiraré de la carrera, me defenderé y trataré de demostrarlo, pero hay que retirarse, se suspende de militancia, que es lo que hacemos en un nuevo progreso de democracia, hay presunción de inocencia, pero tú eres un cargo público o vas a ser un cargo público y a ti se te exige más que a los demás. Le agradezco la concreción. Mauricio Valiente, por favor. Muy preciso, creo que la imputación es un elemento clave que puede permitir esa salida de las listas, incluso en campaña, yo creo que es algo que está en nuestro código ético y creo que es claro, no lo extendería cualquier tipo de investigación, porque yo creo que eso introduce un elemento de inseguridad jurídica que yo creo que nadie… Hablamos de una investigación judicial, judicial o policial, claro. En el momento que hay una investigación policial, judicial, es notorio que ya hay un asunto en curso, estamos hablando de ejemplaridad, es decir, los ciudadanos quieren saber cuál es la línea roja. Mi opinión precisa es que hay que esperar a la imputación porque la presunción de inocencia yo creo que tiene que jugar y en términos políticos también de forma razonable, yo creo que cualquiera puede estar sometido a una investigación policial o judicial y me parecería que sería una medida realmente exorbitante. Y añadiría a los dos planteamientos mecanismos revocatorios una vez elegidos en los cargos, que es algo que hay que modificar leyes pero que me parece fundamental vinculado con la rendición de cuentas. Antonio Miguel Carmona, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecer todos los comentarios que se han hecho. El señor Manglano ha utilizado un 50% de su tiempo para hablar de Carmona. Yo solamente... Ya te gustaría. Yo... 47,2%. Es de broma, pero casi la mitad. Es decir, yo, sin embargo, de ti solo puedo decir cosas buenas. Tú de mí puedes decir cosas buenas. De ti solo puedes decir cosas buenas. Salvo que llevéis una semana. Lleváis 26 años. En fin, de una semana a 26 años... Bueno, ya, pero bueno. Repito, que yo de ti solo puedo decir cosas buenas y no voy a decir nada malo de ti. Y ni de tu posición. Por cierto, el presidente del Partido Popular de Madrid, cuando yo os he retado a no llevar un solo imputado en las listas en el Ayuntamiento de Madrid, dijo, y en el resto de los municipios de Madrid, dijo ella, pues puede que lleve imputados en las listas del Ayuntamiento. Incluso yo puedo ser imputada. SIC. Entonces, es tiempo de rectificar. Yo voy a llevar cero imputados en las listas. Espero que me respondas y que me digas nosotros vamos a llevar cero imputados en las listas, cero alcaldes imputados, cero tal. Y la respuesta de la que nos propone Silvia, que nos propone dos cosas. Una, mi propuesta en relación a una oficina antifraude y dos, lo de las imputaciones. Es verdad, jurídicamente, lo que se ha dicho aquí. Pero, ¿por qué tenemos que tener ese apego a la vida política? Tú eres imputado, te vas para defenderte, pero te vas. Es decir, es verdad que no eres un acusado. Ahí el compañero de Vox ha sido brillante y yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero vete. Vete a defenderte. Yo, a mí, yo si soy alcalde de Madrid, y si no lo soy, y si no lo fuera como ciudadano normal también, me produce dolor ver la corrupción en cualquier grupo político y me produce dolor y asco si es en mi partido político. La corrupción en el PSOE, a quien más daño hace, es a mí, es al PSOE. Por lo tanto, ni un solo imputado en las listas, cero imputados, para que tenga tiempo para defenderse, y si es inocente, volverá a la vida política, y si no es inocente, reforma del Código Penal y 30 años de inhabilitación. Entonces, pero esto es lo que la cree. Puede ser no imputado y haber grabaciones donde se digan barbaridades y no estar acusado. Si sale uno grabando y dice, ¿me vas a dar tal comisión o tal? O te preguntan por, no voy a poner ningún ejemplo, pero te preguntan por alguna cuestión económica, puedes no haber cometido un delito, pero no te puedes dedicar a la vida política. Entonces, yo he vivido en Estados Unidos, lamentablemente, no demasiado tiempo. Allí sí hay liberales, aquí los liberales se llaman conservadores. Y desde luego, allí, por cualquier casi parpadeo, te vas a la vida privada. Y luego te defiendes o no, pero te vas a la vida privada. Que, por cierto, en la vida privada se está muy bien. Yo llevo 30 años. Nos ha quedado muy claro, entonces, que si se abre una investigación sobre el candidato del Partido Socialista, dimitirá, y sobre cualquier persona de su equipo. Y si hay una grabación, claro, y si hay cualquier grabación o que demuestre irregularidades, así lo harán. De acuerdo. Ahora nos toca escuchar cuál es la posición del portavoz. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría aclarar lo que dijo Esperanza Aguirre el otro día. Lo que dijo exactamente fue lo siguiente. el delito por el cual se le imputa a la persona es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en el momento de tomar una decisión. Es decir, si a alguien se le imputa un delito por haber aparcado mal en la Gran Vía, como le ocurrió a ella, yo creo que la tabla de medir no es la misma que si se le imputa un delito de corrupción. Y eso es exactamente lo que dijo. O el otro ejemplo que dio es que si Podemos le pone una querella a Esperanza Aguirre por haber hecho unas declaraciones públicas y el juez decide aceptar el caso y ella es imputada por ello, bueno, pues no se puede comparar una situación de esas características con una imputación por cuestiones de corrupción. Por lo tanto, sí que hay que separar de qué se está acusando a la persona. Estoy de acuerdo también en que el derecho es un derecho fundamental a presunción de inocencia, es el artículo 24.2 de la Constitución Española y no se puede suspender la Constitución Española para todos. Y hay otra idea que me gustaría añadir a todo esto y es que la imputación es una línea pero también hay que tomar actuaciones, también hay que tomar iniciativas incluso cuando no hay imputaciones sino cuando hay indicios muy claros de corrupción. Esto en el caso Gürtel en Madrid es exactamente lo que ocurrió. Cuando aparecieron indicios de que Alberto López Viejo el que fue consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid había podido participar en una trama corrupta Esperanza Aguirre le llamó a su despacho le pidió explicaciones y como no estuve satisfecha por las explicaciones que había recibido cesó al consejero. El consejero no había sido imputado por lo tanto se puede tomar iniciativas antes de la imputación. No nos agarremos solamente a la imputación como línea para tomar acciones hay indicios que también deben servir para tomar la iniciativa. Muchas gracias. Perdón, señor Manglano porque me siento un poco confusa. Es decir, por un lado los indicios son razón más que suficiente para cesar a una persona y por otro lado tenemos claro que por una imputación de tráfico eso no es inválida para presentarse en una candidatura electoral pero sin embargo una imputación investigación o encausamiento por un delito relacionado con corrupción inválida para estar en una candidatura electoral. al candidato y al resto de su equipo y a las personas que van en la lista. Bueno, repito lo que he dicho los indicios pueden ser incluso más importantes que la imputación yo creo que estaremos de acuerdo en ello que no hay que esperar a que haya una imputación para que se tome la iniciativa y en fin no voy a repetir el ejemplo que he dado antes pero yo creo que es importante señalar eso. Es decir no nos fijemos solamente en las listas electorales ya sé que estamos en el momento ahora de conformación de las listas electorales y que va a haber elecciones en dos meses pero el compromiso con la corrupción tiene que ser a lo largo de toda una legislatura e insisto si aparecen indicios claros y las explicaciones que se requiere a la persona que está siendo investigada que está siendo acusada no son suficientes esa persona pues puede ser cesada y por otro lado lo que he dicho es que depende del delito que se le impute a la persona no es lo mismo que se le acuse a alguien de haberse metido el dinero en el bolsillo que de haber aparcado mal en la gran vida. Ahora sí que ha quedado claro vamos a ir adelante con otra de las líneas rojas que se han planteado aquí la declaración jurada de todos los ingresos y patrimonio no es lo mismo que esa declaración jurada que los ciudadanos sepamos todos los ingresos y patrimonio una vez toman posesión del cargo público sino que es necesario saberlo antes recojo otro guante que había lanzado el representante del PP Percival Banglano que yo entiendo un poco como un espectáculo o sea que todos los ciudadanos podamos saber de todos los candidatos en concreto de su partido popular que tienen que no tienen que han declarado que no someterles a una especie de tribuna pública quería saber si todos están dispuestos a que a abrir esa tribuna pública y que todos los candidatos y personas que van en las listas puedan ser preguntados por los ciudadanos de esa manera que lo presenta el PP incluso lo podríamos llevar más allá porque vemos que en muchos casos lo que ocurre es que hay familiares personas cercanas esposa hijos que siempre al final hay ahí un conglomerado de cosas que es por donde vemos que a menudo surge la corrupción entonces hasta donde podemos llevar ese sometimiento a la luz pública de los ingresos y patrimonios solo a los candidatos a todos los de la lista incluidos sus familiares que dicen ustedes adelante vamos a ver aquí creo que también hay que hacer una distinción no caer en el trazo grueso de lo fácil creo que hay que distinguir entre el antes y el después el antes cuando una persona se presenta ante sus ciudadanos para ser elegido tiene la libertad y eso ya depende de su partido político exponer más o menos quién es a qué se dedica qué ha hecho antes si es que ha hecho algo en la vida privada antes de llegar a la pública cuál es su patrimonio por tanto esto no puede ser impuesto cada partido y el ciudadano valorará quién es un partido más transparente a la hora de presentar candidatos lo que nosotros proponemos es que haya una obligación legal y por tanto que no dependa de la mayor o menor voluntad de transparencia de un partido que cuando alguien ha sido elegido cargo público debe hacer un depósito ante la agencia tributaria de todos sus bienes en el momento de tomar posesión del cargo y esa agencia tributaria tendrá esa documentación al servicio de los órganos de control que han de ser antes no lo he citado independientes como el tribunal de cuentas como los juzgados cuando haga falta y cuando ese cargo público salga o abandone el cargo que ha ocupado se hará la valoración entre el patrimonio que tenía porque todos hemos visto casos en los que con un sueldo determinado hemos visto cómo han surgido auténticas fortunas que son verdaderamente injustificables por tanto lo centro en esto en el antes depende de la voluntad del partido pero a partir del momento que se es cargo lo que no creemos y perdón termino con eso lo que no creemos es y también en aras al derecho fundamental de la privacidad en el patrimonio de las personas que eso no tiene nada que ver con la transparencia lo que pasa es que debe estar guardada la documentación en quienes la deben investigar que en este caso es la agencia tributaria y ponerla inmediatamente a servicio de los órganos de control gracias bien nos ha quedado muy claro les ruego que ahora vayan más rápido en sus respuestas por favor Miguel Ongil bueno en Podemos cumplimos cumplimos con nuestros compromisos y tenemos dentro de la web como podrán encontrar el compromiso de publicar las declaraciones de bienes de cargos electos en este caso los eurodiputados así como los cargos internos donde verán todos los miembros del consejo de la secretaría general y de la comisión de garantías creemos que es fundamental que sepamos cómo entra la gente a política y por supuesto nos comprometemos a que lo harán cuando salgan no hay mejor garantía que eso llegados a este punto luego hay que separar las formas de supervisión y de control por un lado hay una forma de controlar los partidos políticos por otro lado hay otra forma de controlar el patrimonio personal de las personas y por otro lado hay otras medidas de transparencia sobre las administraciones y las instituciones y cuando quieran podemos discutir más en detalle gracias David Ortega ah Mauricio Valiente sí perdón Begoña perdona Begoña Begoña Villacis bueno es muy fácil porque no tenemos nada que esconder entonces la respuesta sí tanto por mi parte como por parte de la gente de mi equipo yo creo que no hace falta enredarse ni decir dónde ni cuándo ni tal la respuesta sí no no tenemos nada que esconder es más como dicen debería ser obligatorio que todos nosotros pongamos a disposición pública cuál es nuestra situación patrimonial para que luego eso pueda contrastarse con cuál será al final de un mandato esa es la manera en la que técnicamente es más fácilmente revisable la situación de incremento patrimonial y enriquecimientos injustos y entonces no puede ser otra cosa que no sea así perfecto gracias Begoña David Ortega por favor sí muy rápidamente yo vuelvo a lo mismo y no quiero ser pesado pero es lo importante palabras y hechos vamos a ver cuando tú llegas al Ayuntamiento de Madrid y eres concejal te vas a ver al secretario general del Ayuntamiento ¿de acuerdo? y tú le dices tu patrimonio y el secretario general en una aplica lo guarda ¿de acuerdo? o sea que siempre ya se sabe tu patrimonio yo tuve que decir pues los bienes que tengo tienes coche tienes casa eso pasa en el Ayuntamiento de Madrid que sea público a nosotros nos parece bien de hecho fuimos los primeros concejales que pusimos en la página web del Ayuntamiento de Madrid lo que ganábamos hechos y para ser muy rápido Silvia también hechos yo mismo en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2012 presenté una proposición contra el nepotismo porque aquí ha salido a saludo de familiares es que esto es importante hablar de los hechos y no de las palabras y esa proposición que era muy sensata España es de los pocos países de Europa que no tiene una ley contra el nepotismo que curioso bueno pues nosotros lo dijimos en el Ayuntamiento de Madrid y en esa proposición que decíamos que no se contrataron a familiares en el Ayuntamiento de Madrid está en Youtube o sea es público pueden verlo ustedes yo les invito a que vean y que vean la postura del PP y del PSOE y de Izquierda Unida en este punto hechos porque votaron todos en contra ¿de acuerdo? entonces yo insisto creo que es importante que hay que dar las cosas claras muchas gracias Mauricio Valiente ¿hasta dónde? hasta el extremo y yo añadiría también recogiendo la participación en empresas en consejo de administración del conjunto de los familiares y añadiría también que ligado a ello tiene que haber un sistema de incompatibilidades para evitar las puertas giratorias que después de haber privatizado o votado o gestionado la privatización de un determinado servicio durante un tiempo pues haya una prohibición de entrada en ese ámbito me parece fundamental en coherencia con lo que he dicho al principio de mi intervención Gracias Antonio Miguel Carmona por favor Las preguntas que nos ha formulado Silvia tribuna pública si ustedes quieren pero vamos a mí me parece sinceramente un casting que no sirve para nada yo lo que tengo que hacer es montar unas listas electorales sin imputados y me responsabilizo políticamente de hacerlo pero hacerles una entrevista sobre ¿es usted bueno? sí no creo que nadie diga si usted bueno tengo una cuenta en Suiza entonces y dos las declaraciones IRPF y patrimonio que hacemos todos como muy bien ha explicado David Ortega son también un ejercicio de melancolía es decir nadie declara lo ilegal obviamente perdónenme nadie declara y se está haciendo ya entonces nadie declara lo ilegal si alguien tiene una cuenta en Suiza no le dice oiga le pongo aquí en su declaración tengo una cuenta en Suiza que no ha declarado IRPF por lo tanto me parece también un ejercicio de melancolía aunque nosotros lo hacemos yo lo hago evidentemente están publicadas mi compromiso es no llevar un solo imputado en las listas ese es mi compromiso e irme a mi casa si no cumplo la parte sustancial del programa electoral ese es mi compromiso por eso es tan importante que para poder hacer ese compromiso que no haya profesionales como muy bien dice Begoña Villacís de la política y que incluso presenten lo que sí hay que presentar es la historia laboral es decir oiga yo llevo en política 30 años solo y solo me he dedicado a la política pues yo creo que no debería debería por lo menos saberse se puede presentar evidentemente pero debería saberse por cierto para que nadie me diga nada profesionales de la política hay en todos los partidos políticos y yo me opongo a todos los profesionales de la política especialmente a los de mi partido Percival Manglano por favor muy bien mi experiencia como alto cargo de la Comunidad de Madrid supuso por un lado que hiciese una declaración de bienes ante notario que entregué en la Comunidad de Madrid también di acceso a mi declaración de la renta a los servicios de la Comunidad de Madrid para que ellos controlasen todos los años cuál había mi declaración y por lo tanto que fuese coherente con mis ingresos y que era mi sueldo público evidentemente y mi nómina como consejero fue hecha pública también esto fue una iniciativa de la Comunidad de Madrid en el año 2011 que fue pionera fuimos el primer gobierno autonómico y yo diría incluso nacional de España que cuyas nóminas de los consejeros fueron hechas públicas pero se me podría decir que eso no es suficiente una cosa es que dentro de la administración se conozca cuál es su declaración de bienes pero hay que ir más allá y hay que hacerlo público y en eso estoy de acuerdo hay que esa es la lógica precisamente de estas audiencias que proponemos desde el PP de Madrid que no se diga que es un ejercicio de melancolía es decir lo que llaman los hearings las audiencias públicas en otras democracias asentadas como son los Estados Unidos están muy consolidadas hay muchos altos cargos norteamericanos que tienen que hacer un hearing dar una audiencia pública ante el Congreso o el Senado norteamericano y se le hacen preguntas que por supuesto él podría mentir pero la clave de esto es que no es lo mismo mentir en privado que mentir en público la gravedad de mentir en público es siempre muchísimo mayor que mentir en privado por lo tanto lo que estamos haciendo es dándole muchísima más importancia a las preguntas y a las respuestas que se dan dándole una plataforma pública para que todo el mundo lo sepa para que quede grabado eso es muy importante también si hay una entrevista en privado y se le pregunta a alguien tú tienes cuentas en el extranjero y te dice que no pues en el fondo eso no queda archivado no queda grabado para el futuro si se hace en público por supuesto que queda grabado para el futuro por lo tanto el compromiso que se adquiere cuando se hace a nivel público es muchísimo mayor gracias recojo ahora una propuesta de Begoña Villacís creo que he tomado nota correctamente si no me indica los partidos políticos deben tener responsabilidad patrimonial como empresa el partido político debe devolver el dinero en casos de corrupción para acabar con la impunidad es decir están el resto de los partidos políticos dispuestos a llegar a asumir la responsabilidad de tener que dar ellos cuentas del enriquecimiento injustificado de personas que haya en sus propios en sus propias listas electorales los partidos políticos van a devolver el dinero que hayan sustraído las personas de ese partido político adelante sí pues nuevamente yo creo que hay que hay que poner las cosas en su sitio si dentro de un partido político uno de sus cargos públicos ha sido condenado por un delito de tipo económico un delito vinculado a la corrupción la pena se la va a imponer quien se la tiene que imponer o el organismo regulador que es el tribunal de cuentas con la sanción correspondiente o el el tribunal el órgano judicial con la sanción penal que corresponda a partir de ahí el establecer un sistema de responsabilidad que parece que eso es lo que se nos pregunta una responsabilidad solidaria del partido yo lo veo injusto salvo que salvo que ese órgano regulador entienda que ha habido una participación una vinculación de alguna forma en el partido que no ha presentado las cuentas debidamente que ha ocultado algún tipo de ingresos pero evidentemente trasladar a los afiliados en el modelo de partidos que nosotros proponemos que son partidos que se financian con las donaciones privadas las cuotas privadas me parecería sumamente injusto porque si tienes la desgracia de tener un cargo que es un mangante y que ha robado dos millones de euros eso supondría probablemente la quiebra del partido así que me parece injusto y creo que el partido debe actuar internamente y a partir de ahí que luego los tribunales y los órganos decidan contra el responsable salvo insisto que haya una responsabilidad derivada que se haya aprobado gracias gracias Miguel Ángel por favor bueno yo creo que para que un partido tenga que devolver el dinero tiene que ser posible que se ha encontrado culpable parece obvio pero según la redacción del artículo de financiación ilegal que se está acordando en estos días nada de lo que ha pasado en el caso Bárcenas sería delito la financiación ilegal está por encima de 500.000 euros lo que está fuera de toda lógica además creo que tenemos que pensar pero con mucha profundidad sobre el tipo de sanciones que tienen que recibir los partidos políticos hasta el día de hoy no ha habido una sola sanción de partidos políticos si estoy en lo correcto desde agosto se abrió los primeros procesos del tribunal de cuentas de sanción contra partidos políticos pero sin embargo lo que contempla la ley son multas económicas de una a tres cinco veces la cantidad defraudada y esto no sirve para prevenir la corrupción sobre todo cuando puede que se dé el caso que haya ciertos flujos que sí se hayan podido detectar como ilegales pero sin embargo la ganancia total de toda esta financiación ilegal ha sido muchísimo mayor por eso también os animamos a pensar en temas como la intervención judicial por ejemplo de un partido político la disolución en los casos más graves o algún tipo de mecanismo que les impida presentarse o acceder a la plena representación en instituciones siempre y cuando obviamente no vaya contra principios constitucionales como el derecho a ser elegido y para instituciones públicas Begoña Villacís dado que la propuesta es vuestra os sentís capacitados para tener que devolver el dinero que haya defraudado algún imputado por corrupción en el caso de que llegara a verlo en vuestro partido como saben desde el año 2012 existe la responsabilidad de las personas jurídicas y en este caso se incluyó a los partidos políticos que hasta ahora paradójicamente era una excepción es decir las personas jurídicas sean responsables penalmente salvo en el caso que fuese un sindicato en el que fuese un partido político eso no puede existir no puede existir ese tipo de paradojas o dicotomías en nuestra legislación y entiendo que en el caso en el que un partido político sea considerado responsable subsidiario de la acción de uno de los miembros que ellos han elegido libremente entiendo que también un partido político debe tener un deber vigilando es decir un deber de control sobre sus participantes y entiendo que si de ser considerado responsable subsidiario por supuesto tiene que hacer frente porque estamos hablando de que precisamente en España las sensaciones de impunidad las sensaciones que nadie devuelve el dinero entonces creo que los partidos políticos deben generar los mecanismos de control de confianza y de eficiencia que permitan que este tipo de situaciones se resaltan a la sociedad David Ortega nadie devuelve el dinero lo deben devolver los partidos políticos con corruptos en su interior yo quisiera hacer una pregunta a Begoña que es la la que propone vamos a ver y que me corrija si me equivoco por cuestión de ejemplaridad Jordi Cañas que pertenece a Ciudadanos yo no sé si está imputado me corriges por favor por defraudar la hacienda casi medio millón de euros yo no sé si es así o no es así no os lo aclaras y ahora es asesor en el Parlamento Europeo si ha habido ese dinero que se ha defraudado a todos a la hacienda pública lo va a asumir Ciudadanos y corrígeme si me he equivocado en algo Begoña por favor si efectivamente cuando esos hechos tuvieron lugar no era miembro de Ciudadanos efectivamente por tanto no fue con ocasión del desempeño de su cargo punto número uno punto número dos en cuanto ocurrieron esos hechos lo primero que hizo es darles una acción a todos y a muchas personas que puedan estar aquí y dimitió punto número dos punto número tres es un profesional ahora mismo liberal es decir está contratado como puede estar contratado con el personal desde el punto de vista de la prestación de servicios es un asesor no forma parte de las estadistas yo creo que además tú que algo sabes de esto creo que es fácil advertir cuál es la diferencia entre una y otra cosa y como bien decía y nuevamente y vuelvo a lo que he dicho al principio estamos hablando de enriquecimientos que tengan que ver con el desempeño de un cargo público y estos hechos como tú bien sabes además son anteriores a su cargo público bien respecto de lo que piensa Unión por eso y democracia hay dos temas que tú planteas Silvia y que son importantes primero yo no sé por qué en el Código Penal ha habido muchas mayorías absolutas en este país y yo creo que tenemos que decirlo claro se ha tardado mucho tiempo en exigir penalmente que se devuelve el dinero defraudado o de la corrupción se ha tardado muchos años y ha habido muchas mayorías absolutas punto número uno y punto número dos yo creo que el partido político tiene una responsabilidad que jurídicamente se llama ineligiendo e invigilando y yo creo que esa responsabilidad se tiene que asumir tú has elegido a esa persona para ese cargo público y tú tienes que vigilar que esa persona actúe correctamente por lo tanto sí Mauricio Valiente por favor mi respuesta es no yo creo que no cabe sobreactuar ni la tendencia cada vez más extendida a utilizar la iniciativa legislativa penal a golpe de presión mediática o de titular yo creo que aquí habría que diferenciar la responsabilidad penal y la responsabilidad penal es fundamentalmente individual en todo caso habría que ver si hay complicidades pero se pueden canalizar por otras vías y otra cuestión que a mí parece más importante es la responsabilidad política y eso tiene que ver con el funcionamiento de las organizaciones por ejemplo en el caso de Bankia nosotros hemos y forma parte de la situación difícil que tenemos tenemos expulsados a los portavoces de los grupos municipales y autonómicos esto no significa que haya habido una responsabilidad desde el punto de vista criminal penal pero claro la responsabilidad política da pie a toda una serie de tensiones en los partidos que tenemos que ser capaces de asumirla y no y insisto no coincide con la penal si no sería mucho más sencillo me quedo ahí pero yo no estoy de acuerdo me parece que es una medida que no me parece razonable y creo que habría otras vías mucho más eficaces Antonio Miguel Carmona por favor bueno muy brevemente yo a mí me parece una idea la de Begoña fantástica muy buena idea porque además eso reduce el cerco a la corrupción lo que pasa que hay que atarla jurídicamente entonces yo te animo la idea es tuya no pienso ni tocarla que la atéis jurídicamente porque es verdad que las responsabilidades jurídicas en función de quién sea la persona que lo haga es difícil de atar pero bueno yo te animo yo sigo por cierto se me había olvidado decir antes que la invitación que le ha hecho Esperanza Aguirre para que firmar que he hecho se haga en Acors que es el sitio como fundación si os parece para no llevar imputados en las listas termino con una cosa decía Federico García Lorca cuando le preguntaron en una entrevista en el diario El Sol si era patriota y dijo si soy patriota García Lorca era muy patriota pero respondió sin embargo entre un chino bueno y un español malo me quedo con el chino bueno las responsabilidades evidentemente espero que sean que podamos atarlo jurídicamente y yo te lo votaría a favor si lo conseguimos si lo consigues pero las responsabilidades tienen que ser individuales también y tenemos que ser contundentes entonces entre como decía García Lorca entre un militante o un dirigente del Partido Popular Honrado y un corrupto del Partido Socialista me quedo con el dirigente o militante del Partido Popular Honrado Adelante Percival por favor Sí yo creo que la propuesta de Ciudadanos tiene un evidente problema de riesgo moral en el sentido en que pongamos por caso que hay una persona que se corrompe que se lleva el dinero y sabe además que si le pillan no va a tener que devolver el dinero él sino que la responsabilidad la va a asumir su partido esto es un riesgo moral que en fin habría que acotar muy claramente entonces yo donde pondría el acento más bien es que la persona que se ha llevado el dinero que sea ella la que lo devuelva en fin me parece lógicamente muy difícil de sostener que la persona que se ha llevado el dinero la pueda disfrutar y sin embargo quien deba pagar por ello sea una persona jurídica en este caso un partido político toda la responsabilidad que caiga sobre el corrupto y tendría que incidirse muchísimo más en que se devuelva el dinero que se ha llevado el corrupto perdón ¿puedo hacer una acotación? sí, claro estamos hablando de responsabilidad penal subsidiaria es decir en primer lugar se iría contra el corrupto en segundo lugar yo creo que muchos partidos se espabilarían y se preocuparían muy mucho de que en sus filas no hubiese corruptos sinceramente creo que muchas veces pasa con lo mismo cuando alguien me pregunta yo vengo del mundo del derecho cuando alguien me pregunta ¿qué riesgo se incurre? uno por decidirse el administrador de una empresa y son riesgos es arriesgado uno acaba siendo responsable por determinadas acciones que haga su empresa por administración pues por administración negligente por administración desleal y yo en el fondo no estoy pidiendo más a un partido político de lo que se le pide a cualquier empresa en España sinceramente y vuelvo a decir estamos hablando de responsabilidad penal subsidiaria eso no quita que se le persiga y se luche contra el corrupto que es el primer eslabón evidentemente pero entiendo que los partidos políticos se tienen que mojar y se tienen que empezar a responsabilizar también gracias están hablando ustedes de devolver el dinero que es algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos porque se llevan el dinero y no vemos cómo se nos resarce de ninguna de las maneras vamos otra vez a un poco cómo perseguir el enriquecimiento injustificado dentro de sus filas cómo perseguir el enriquecimiento injustificado también dentro de las instituciones si dentro de las instituciones cuando ustedes lleguen a la alcaldía de Madrid qué medidas van a tomar aparte de la oficina antifraude para vigilar que ni el partido político ni las personas que tienen en las candidaturas ni dentro de todos los escalafones de la administración se pueda seguir adelante la corrupción qué medidas va a tomar o qué medidas propone cada partido político dentro del ayuntamiento de Madrid adelante sí vamos a ver centrando en el ayuntamiento nosotros vamos a proponer la absoluta transparencia y publicidad de todas las las contrataciones públicas todo el proceso de contratación va a tener luz y taquígrafos segundo vamos a suprimir todos y cada uno de los cargos de confianza los llamados asesores que están a cientos en el ayuntamiento de Madrid vamos a exigir unos plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en los cuales en el momento que la administración no haya contestado siempre se actúe a favor del ciudadano el silencio administrativo positivo es decir no hay derecho que y esto creemos que ayuda a la transparencia y a la limpieza no hay derecho que los trámites administrativos incluso las denuncias ante el propio ayuntamiento se dilaten en el tiempo sin una sola solución vamos a evitar todo tipo de duplicidades creemos que otra de las causas también que ha creado muchísima corrupción son todos los entes y organismos que pululan alrededor de la administración y vamos a hacer un estudio y todo aquel organismo que no sea estrictamente necesario que sea una duplicidad o que lo pueda ejercer directamente la administración lo vamos a suprimir y por supuesto vamos a establecer la obligación de auditorías permanentes es decir la auditoría permanente no es aquella en la que al final de un año final de cuatro años nos vienen a contar lo que no han hecho es aquella en la que permanentemente estamos viendo cualquier ciudadano en la cuenta en la página web del partido en qué situación se está llevando a cabo se está ejecutando el presupuesto básicamente para no encontrarnos el ayuntamiento de Madrid donde el 20% del presupuesto establecido para el 2015 20% es deuda e intereses públicos y donde solo el 36% son medidas concretas de servicios públicos al ciudadano y esto solo se puede determinar si el ciudadano va viendo la progresión el termómetro del gasto el termómetro de la contratación gracias Miguel Ángel por favor de Podemos yo como decía en un principio lo que queremos hacer en las instituciones es lo que estamos mostrando día a día que podemos hacer con el partido hablamos demasiado de transparencia 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 ya no se sabe qué significa transparencia lo que estamos hablando lo que estamos haciendo nosotros es hablar también del acceso a la información de la capacidad de la gente de entender una información compleja de forma sencilla navegar filtrar ser capaz de bajar la información el código abierto el open data de que aquí se está hablando tan poco es lo que permite que la gente sea capaz de seguir analizar y auditar toda la información hemos visto en la comunidad que han publicado unas fechas y no viene ninguna relación temporal ni todavía tenemos en ninguna web ni el gobierno ni la web de transparencia una información clara de cuál es lo presupuestado por ejemplo contra lo ejecutado es todo este tipo de medidas de transparencia de formatos abiertos es lo que nos puede llevar a un punto más allá en cuanto a los ciudadanos que sean capaces de recoger y de seguir estas medidas casi a tiempo completo y no solamente como una no podemos competir simplemente publicando miles y miles de PDFs como el portal de transparencia del gobierno hay que hacer esta información útil ¿por qué? porque cuando esta información resulta útil cuando los ciudadanos pueden ser los primeros que hacen un escrutinio y hacen un control y una supervisión si a esto les añadimos más derechos más derechos de supervisión más derechos de queja el que no se le pongan trabas por ejemplo con las tasas judiciales con toda la reforma del sistema judicial de pedir explicaciones a la administración que sea imposible el silencio administrativo porque al final de todo lo que nos falta es un pequeño cambio cultural un cambio cultural que nos diga no los ciudadanos no tienen que exigir como tal los datos los datos son de los ciudadanos no son de las instituciones y las instituciones tienen que estar ahí para facilitar que los ciudadanos puedan acceder de una forma cómoda y entendible a ellos y para ello necesitamos hablar también de técnica necesitamos hablar de open data y de palabras que están un poco ausentes en este debate gracias Begoña Villacís por favor bueno primero ha sido mi compromiso con el partido a quien le he autorizado a que me investigue profundamente tanto yo como los miembros de mi equipo en la actualidad por tanto estamos a disposición estamos totalmente abiertos a que se nos investigue de arriba a abajo y eso ha sido un compliso el primer compromiso y segundo convengo la necesidad de una auditoría más que nada no porque todo el mundo cuando digo la auditoría me dice pero duda de las cuentas que llevan veintitantos años y entonces no es que dude de las cuentas pero muchas veces las corruptelas la suma de corruptelas hacen una corrupción entonces hay que tener mucho cuidado hay una auditoría moderna es decir con las que se practican las empresas a día de hoy que nos lleve una contabilidad muchísimo más analítica y que dé respuestas al ciudadano y como bien dice Miguel también que sea traducible al ciudadano es decir muchas veces no nos vale solo con exponer datos sino que tenemos que llevarlos a la calle y hacer que sean inteligibles con nuestros madrileños pactos de programación nosotros proponemos un programa pero proponemos que sea vigilado cada seis meses y no mediante un speech no sé cómo lo has llamado porque corremos el riesgo de si hacemos presencia bueno actos presenciales cada seis meses también se corre el riesgo de que al final las preguntas sean cocinadas y entonces pierde de alguna manera frescura o espontaneidad las respuestas y pueden quedar viciadas nosotros proponemos que nuestros pactos de programación nuestro programa sea auditado cada seis meses para ver qué puntos se están cumpliendo y qué puntos no se están cumpliendo y poner eso a disposición del ciudadano es fundamental con respecto a la adjudicación de contratos convenimos en que hay una auténtica necesidad de que sea realmente cumpla con los criterios de publicidad concurrencia y libertad de oportunidades y en este sentido son mucho más el tiempo con el que tiene que ser previsto es decir con el que tiene que ser publicado para que puedan realmente concurrir todas las empresas que estén interesadas porque no olvidemos que el ayuntamiento en este caso es el cliente y es el que tiene derecho a poner las condiciones en este sentido también habría que eliminar determinados requisitos de estos concursos de estas bases que limitan el acceso a empresas que nunca tienen la oportunidad de empezar como el hecho de haber ofrecido servicios a ayuntamientos a partir de determinados millones de habitantes o sea eso es bastante limitativo y creo que las adjudicaciones de los contratos deben sin duda ser muchísimo más transparentes por último y no es es que no quiero no darme más porque estoy consumiendo quizás demasiado tiempo pero es fundamental un canal de respuestas al ciudadano es decir que el ciudadano pueda en cualquier momento preguntarle a su ayuntamiento y recibir una respuesta no puedo estar más de acuerdo con los procedimientos administrativos yo personalmente he llevado muchos contra este mismo ayuntamiento contra el ayuntamiento de Madrid por ejemplo con el IBI con la ponencia de valores con un sinfín con la tasa de basuras con la tasa del vado y era lamentable como ante cientos de recursos obtenías la misma respuesta estereotipada que fácilmente traslucía que realmente no se analizaba el caso es decir que al ciudadano no se le día ni con ojos ni con cara ni con nada simplemente querían ganar lo suyo y por qué ocurre esto pues básicamente nosotros que llevamos en nuestro programa y en nuestro ADN la división de poderes recordemos que el derecho administrativo y el ayuntamiento en este caso ese balón tiene balón y pone las reglas pone la ley es parte interesada y encima es el que resuelva yo creo que este tipo de prácticas deberían ser auditadas para evitarlas y que sea una parte no interesada la que resuelvan los ciudadanos gracias todo lo breve que puedan a partir de ahora David Ortega medidas anticorrupción en el ayuntamiento de Madrid bueno muy rápidamente nosotros proponemos 15 medidas están en la página 56 y 57 de nuestro programa electoral y el título es una administración transparente y yo si tengo alguna experiencia de cómo funciona el ayuntamiento de Madrid en estos cuatro años y desde luego no hay que hacer cosas demasiado raras no hay que hacer cosas demasiado raras simplemente es acceso a la información y a los expedientes completos yo he estado cerca de seis o siete meses detrás de que me den el expediente completo de la ciudad de la justicia que ha ganado Edinor por cierto ya saben que uno de los representantes de Edinor era el pequeño Nicolás por valor de 10 millones de euros y la valoración y la cuestión técnica del segundo que quedó que era Dragados no me la han dado y llevo muchos meses detrás de ello he estado detrás de unas facturas de publicidad institucional cerca de un año tuve que pedir el auxilio del presidente del pleno don Ángel Garrido para que me dieran esa información pedí la información de Madrid 2016 para que me explicaran dónde habían ido los 114 mil euros para la fundación NOS al final como estaba en manos de la justicia no me lo dieron pero eran cuestiones independientes y sí me lo deriva en Dardo el Madrid-Zarena todos saben lo que es el Madrid-Zarena nosotros en la comisión de investigación pedimos que fueran 65 funcionarios públicos para que nos informaran para que nos informaran todos ellos fueron vetados todos ellos fueron vetados por lo tanto ¿hay que inventar algunas grandes cosas? no no hay que inventar algunas grandes cosas simplemente son hechos decir las cuestiones claras por cierto el Ayuntamiento de Madrid la información te la sigue dando en PDF lo cual es absurdo porque no puedes trabajar con ello nosotros lo hemos dicho que se modifique y por último ya acabo Silvia hombre hay 21 distritos en Madrid sería bueno que los plenos de los 21 distritos de Madrid se diera el diario de sesiones literal hoy en día hay muchos distritos donde no tenemos literalmente que se discute en ese pleno de esos distritos eso es un tema de transparencia y de información clave muchas gracias gracias a ti Mauricio Valiente por favor dos propuestas en cuanto a la estructura del Ayuntamiento un refuerzo del personal esto va en contravía del artículo 135 de la Constitución que se impuso de una forma muy unilateral pero es clave porque si no podemos hablar de la oficina anticorrupción y de lo que queramos pero no habrá mecanismos concretos para poder llevarlo a la práctica como ha ocurrido en la mención que hacía David ahora con la ley de espectáculos públicos y el Madrid Arena se modifica la ley para aumentar las sanciones pero no hay inspectores suficientes así que para mí me parece que un elemento fundamental es el refuerzo de la plantilla municipal prescindiendo además de esos asesores que el Ayuntamiento de Madrid bate el récord para fortalecer la capacidad real y concreta de llevar esto a la práctica y en segundo lugar mecanismos de rendición de cuentas y yo lo vincularía con la descentralización municipal y el empoderamiento de las juntas de distrito el tanto por ciento de las inversiones en los distritos que es un nivel más micro por qué no audiencias públicas donde se explique y donde se ponga toda la información al conjunto de los vecinos nosotros también proponemos los presupuestos participativos vinculados a esta forma de actuar nos parece que es algo viable y que de forma inmediata puede ponerse en marcha Antonio Miguel Carmona por favor bueno mi respuesta es la oficina antifraude yo yo no quiero ser investigado por mi partido que no sé si lo hará probablemente yo lo que quiero ser investigado es por un magistrado independiente y por un órgano absolutamente independiente porque mi partido me puede perdonar algunas cosas estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David Ortega del oscurantismo lo sufrimos en la Comunidad de Madrid donde tampoco se suministra información suscribo además él ha sido una de las personas que más lo ha denunciado lo cual ahora que no está presente para que no me parece que lo ha denunciado de forma muy brillante ser alcalde es una cosa muy seria muy seria conozco perfectamente la deuda del Ayuntamiento de Madrid porque la conozco de los interventores generales hay que poner en valor a los 29.000 funcionarios por supuesto que vayan haciendo el currículum los 260 asesores que existen en el partido en el Ayuntamiento de Madrid 260 asesores hay más pero no quiero entrar en polémica hay 29.000 funcionarios públicos perdón 29.000 contratados trabajadores públicos 25.000 funcionarios públicos 3.500 contratados laborales que pueden hacer perfectamente su trabajo perfectamente su trabajo de los cuales hay 6.500 policías municipales a los que hay que recuperar la dignidad que tiene y 750 trabajadores de SAMUR y todos ellos pueden hacer perfectamente su trabajo la Junta de Distrito estando de acuerdo con lo que se ha dicho la mejor forma de pasar a hacer la prueba del algodón es ponerse delante de los ciudadanos y ponerse delante de los ciudadanos significa que las juntas de distrito se celebren a las 7 de la tarde no a las 2 de la tarde y que este alcalde va a presidir las juntas de distrito que pueda presidir y le irán los vecinos las aquellas cosas que necesitan te acabo de poner muy bien David por ser y dicho esto mi respuesta es oficina antifraude yo quiero que me investigue un órgano compuesto por funcionarios no iba a suponer un euro más y regentado o llevado a cabo por un magistrado en excedencia como se hace en otras ciudades en otras administraciones perdón europeas y yo quiero que sea investigado por un órgano absolutamente independiente no mi partido político oficina antifraude gracias queremos ir acabando señor Manglano por favor muy bien la respuesta a la pregunta encajaría dentro del modelo global que está planteando Esperanza Aguirre y el PP para un ayuntamiento que estuviese presidido por ella es decir perdón los tiempos de las grandes infraestructuras de los grandes proyectos ha pasado ya lo que los ciudadanos reclaman ahora es un ayuntamiento que esté al servicio de sus necesidades del día a día y que se olvide de estos grandes de estos grandes edificios y de estas grandes infraestructuras entonces esto lo que supone es un ayuntamiento más modesto más a pie de calle más descentralizado en esto estaría muy de acuerdo con Izquierda Unida lo hemos dicho por cierto en el pasado que cualquier propuesta que venga del partido que sea será bienvenida entonces de luego ideológicamente estaremos muy muy distantes de Izquierda Unida muchas cosas pero en esto que acaba de mencionar de luego sí que estamos de acuerdo creemos que ha llegado el momento también de que el ayuntamiento se descentralice de que las juntas de distrito asuman más competencias de las que tienen ahora y esto va a venir en beneficio también de la lucha contra corrupción en el sentido en que habrá más control ciudadano de la actividad de su ayuntamiento en tanto en cuanto sea la junta distrita la que tenga responsabilidades para arreglar ciertos problemas del día a día los baches en fin cualquier cosa que pueda suscitar un ciudadano cuando como digo cuando sea la junta distrito y no el área habrá más control y habrá más posibilidad de que el ciudadano esté encima de la actividad de su ayuntamiento por lo tanto este control es absolutamente clave para la transparencia del ayuntamiento y por último una idea que me parece muy importante también es la simplificación legislativa cuando hay una hiperregulación como existe no solamente en el ayuntamiento de Madrid pero en toda España se dice que hay hasta 100.000 leyes vigentes hoy por hoy en España lo que se genera es una opacidad y una dificultad de aplicar la ley que hace anidar la corrupción porque cuando no se aplica lo que está claro bueno pues los atajos pueden ser la única forma o por lo menos la forma en que se puede alimentar la corrupción por lo tanto dentro de ese modelo de modestia de simplificación también hay que ayudar a que las ordenanzas y en general toda la legislación que dependa del ayuntamiento de Madrid sea lo más simple posible estamos ya fuera de tiempo es la última pregunta y es una intervención muy breve como cierre de este debate yo les lanzo dos preguntas ustedes pueden contestar como quieran una de las preguntas es si se comprometen a publicar todos los ingresos y gastos de la campaña electoral uno por uno desde el primero al último y segundo si son partidarios del cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por corrupción y con esto cerramos adelante a la primera pregunta evidentemente nuestro partido ya lo ha hecho ha publicado las cuentas en su página lo vamos a hacer también en la campaña electoral todos los ingresos provenientes de donaciones cero de subvenciones públicas y por supuesto todos los gastos que se vayan desarrollando aparte de presentarlos ante el tribunal de cuentas que es donde corresponde y en cuanto al cumplimiento íntegro de las penas añadimos algo más sin posibilidad de remisión de la pena si no se ha devuelto el dinero no nos vale el que una vez cumplida la pena el señorín de turno se larga a las Eicheles a vivir del dinero que tiene allí acumulado o devuelve el dinero o no no sale de prisión así de claro gracias gracias Miguel Ángel por favor yo con tu permiso voy a usar un pelín más de tiempo porque no lo he usado antes en comparación con otros candidatos lo que tenemos en Podemos es que hemos elegido una estrategia un pelín más arriesgada y no queremos contar con grandes caras todos los gente que sale en la tele de todo el rato y preferimos contar con la gente que más sabe de cada cosa y por eso no quiero terminar aquí sin nombrar al señor Villarejo la directiva Villarejo que ha hecho el eje de nuestro de todas nuestras medidas anticorrupción para acabar con los privilegios en el uso de la política para aumentar los mecanismos de control y muy especialmente sobre las incompatibilidades y las puertas giratorias hace falta que sepamos igual que sabíamos antes que nos podamos informar de cuál ha sido en el pasado el tipo de presupuestos cómo se ha ejecutado qué tipo de políticas se han podido tener un buen impacto o un menor impacto también necesitamos saber cómo y con quién se hacen las políticas con quién se encuentran cada uno de nuestros responsables políticos también tenemos un calendario abierto igual que tenemos todos los ingresos y todos los gastos publicados en la cuenta creo como decía al principio que todos estos compromisos no son suficientes vamos a ver hasta dónde llegan y me apuesto lo que quieran que al final después de estas elecciones seguiremos siendo los únicos partidos que desglosan la palabra se llama desglosar hasta el último detalle todos los ingresos y todos los gastos que hemos tenido y solamente terminar con una cosa más para todos los conductos todas las conductas impropias todo lo que ya sea desde la administración o desde el enriquecimiento público lo que hemos visto es una convivencia altísima entre los bancos y ciertas administraciones de Hacienda nosotros tenemos nosotros tenemos la suerte de contar con Falchiani que es uno de los mayores expertos en este área no se trata tanto de una lista como se habla en los medios de decir bueno tal y tal persona lo que ha ganado en todos estos años es un conocimiento más allá sobre los mecanismos en sí por los cuales todos los bancos pueden facilitar este tipo de servicios a los ciudadanos olvídense ya no es gente con gabardina gafas de sol yendo con un maletín lleno de dinero está en la castellana está en la puerta de su casa y eso es lo que hay que acabar con ello muchas gracias Begoña por favor sí y sí pero te voy a decir una cosa cuando publiquemos cuánto nos estamos gastando en la campaña por favor creéroslo porque es muy poco la verdad cada uno llegamos a la sede y venimos con nuestro propio ordenador estamos muy justitos de enero pero es verdad que es un equipo muy motivado y pretendemos con eso compensar las carencias así que sí lo publicaremos pero tenéis que hacer el esfuerzo de creeros que es ese poquito dinero que estamos gastando lo entendemos porque en ACORS también traemos nuestros propios ordenadores no tenemos dinero y estamos muy motivados adelante David Ortega bueno nuevamente yo me remito a los datos de transparencia internacional yo me imagino que esto habrá mejorado y es bueno pero en su evaluación dice el punto número 8 detalle gastos electorales en las últimas elecciones y o límites legalmente establecidos por sus gastos electorales aquí dice leo textualmente PP no PSOE no y Cierra Unida no UPI de sí y Ciudadanos no esto habrá evolucionado y habrá cambiado ya lo ha dicho Begoña y me alegro es buena cosa pero insisto yo creo que hay que demostrar lo que se hace y desde el punto de vista de cumplimiento integral de las penas evidentemente tolerancia cero con la corrupción muchas gracias Mauricio Valiente se ha tenido que ir porque su vida política en este momento es bastante azarosa entonces le damos la le damos la palabra a Antonio Miguel Carmona Silvia estás hoy estás muy bien ¿a qué se refiere señor Carmona? no me atrevería a decir otra cosa no me atrevería a decir otra cosa no tengo tengo valor para ser alcalde pero no para el sí sí Silvia sí a presentar los ingresos y gastos en las campañas electorales por supuesto por lo menos en la mía por supuesto cumplimiento íntegro de la pena y muy importante terminar diciendo algo que me parece relevante el modelo de Tierno Galván desde el 19 de abril del 79 fue descentralizar el Ayuntamiento de Madrid darle fuerza a las juntas de distrito y hacer que participen los ciudadanos ¿por qué digo esto? el modelo del Partido Popular ha sido durante los últimos 26 años un modelo muy centralizado nosotros proponemos descentralizar el Ayuntamiento y darle fuerza a las juntas de distrito como hicimos siempre para la participación de los ciudadanos ¿por qué? porque son los ciudadanos a los que hay que devolverle la política no a los partidos políticos y yo soy miembro del Comité Federal de Uno y lo digo en el Comité Federal y probablemente haya compañeros míos que no estén de acuerdo hay que devolver a los ciudadanos por ejemplo tenemos que hacer limitación de mandatos uno no puede dedicarse toda la vida a la política tenemos que hacer listas abiertas que ya existen en el Senado obviamente pero tenemos que abrirlas en mayor medida tenemos que hacer un ejercicio de transparencia que no es solamente decir voy a presentar mis ingresos y mis gastos claro pero presentas los legales si has cometido alguna ilegalidad no la presentarás luego yo sí sí a esto que también es verdad es un poco inocente pero el modelo es devolverle la política a los ciudadanos con la descentralización que desarrollamos en los años 80 devolverle la política a los ciudadanos y desde luego la mayor participación como los presupuestos participativos la participación de las juntas de distrito yo he estado con Antonio termino con una cosa Silvia perdóname yo he estado con Ana Hidalgo en París perdón he estado con Ana Hidalgo que desarrolla en París y sobre todo muchas veces con mi amigo Antonio Costa alcalde de Lisboa espero que el próximo presidente del gobierno de Portugal así le dan las encuestas y se vota en los distritos y son los ciudadanos los que deciden y los que deciden los propios ciudadanos los que tienen que decidir eso lo hemos desarrollado los socialistas lo intentamos hacer con la ordenanza de participación del 87 y salió de aquella manera más o menos lo hemos hecho los socialistas en Lisboa lo hemos hecho los socialistas en París y lo vamos a hacer los socialistas en Madrid gracias última intervención del señor Manglano por favor bueno en cuanto la primera pregunta yo solo le puedo decir que es algo a estudiar el el Partido Popular tiene una larga historia de bueno pues en su en su financiación y en su forma de actuar cambiar las cosas de un día para otro le aseguro que no es fácil estamos cambiando pero y desde luego ideas como esta es algo que debemos tomar en cuenta pero a fecha de hoy solo le puedo decir que lo podemos estudiar con el máximo interés y también le puedo decir que todos los demás han dicho que van a tener gastos modestos para su campaña electoral no tengan ninguna duda de que el PP tampoco va a tener muchos gastos para su campaña electoral en cuanto al segundo el cumplimiento íntegro de las penas por corrupción desde luego que no haya la menor duda se ha mencionado antes creo que ha sido el representante de Vox el problema de los indultos yo no estoy seguro de que se pueda acabar con los indultos creo que están previstos en la en la constitución lo que sí que creo que podría hacerse es que obligatoriamente estén motivados creo que uno de los defectos que tiene el sistema de los indultos hoy por hoy es que el gobierno no esté obligado a motivar los indultos y eso bueno abre la puerta a que se hagan pues ciertas cosas que no se deberían hacer y bueno tengo que responder a una última cosa que ha dicho el representante del Partido Socialista dos cosas en particular uno no es verdad que durante los 26 años del PP en el Ayuntamiento de Madrid el modelo haya sido de centralización por cierto parece ser que sea un reproche que el PP haya gobernado en el Ayuntamiento de Madrid durante 26 años como si fuese algo malo bueno será porque los madrileños han querido que sea el PP porque sistemáticamente ha tenido 50% de los votos más o menos durante estos 26 años en fin cuando alguien critica que el PP haya estado en el gobierno lo que está haciendo al mismo tiempo es criticar a los madrileños por haber votado al PP bueno en fin tampoco nos pongamos así en todo caso es cierto que en los últimos años sí que hubo un modelo de centralización y que ahora estamos pensando en volver a cambiarlo ha habido distintos alcaldes durante estos años con distintas sensibilidades dentro del PP hay gente que tiene sensibilidades distintas y bueno el modelo que planteamos ahora es este y por dios Carmona no digas que ha sido Anne Hidalgo la que ha puesto en marcha el sistema de votación de los distritos cuando Anne Hidalgo lleva menos de un año de alcaldesa de París esto es un sistema que está consolidado y que no es una invención de los socialistas en este último año bueno pues muchísimas gracias cierra este acto la presidenta de Acors Elena Vicente adelante Elena muy bien en primer lugar quiero agradecer a todos los representantes de los distintos partidos que van a concurrir a las elecciones en este caso municipales todos los que estaban aquí la mayor parte de ellos candidatos les agradecemos desde Acors sinceramente el esfuerzo que han hecho por comparecer aquí esta mañana y explicarnos cuáles son sus propuestas para terminar con la corrupción han hablado todos ellos de control no les quepa duda y desde aquí me comprometo a que desde luego por parte de nuestra asociación vamos a hacerles un control riguroso de todos aquellos compromisos que hoy aquí públicamente todos ellos han de alguna manera adquirido un compromiso para terminar con la corrupción Acors denunciará todos aquellos incumplimientos que en el desarrollo de las funciones aquí y ahora ellos han comprometido y que nosotros observemos la sociedad civil tenemos una obligación y es elegir aquellos candidatos en los que nos hayan ofrecido más confianza en su programa político pero también tenemos una obligación muy importante y es exigirles exigirles que cumplan aquello que nos prometieron y Acors va a estar en esa línea desde luego pues muchísimas gracias buenos días a todos por su participación perdón nos va a perdonar pero es que estamos fuera de tiempo no me gustaría no me gustaría ser mal educada con usted pero habíamos quedado a acabar a las doce y media es la una y todos tienen compromisos lo siento muchísimo gracias muchas gracias